Buenas tardes a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a las personas que estáis aquí presente y a las personas que están vía streaming. Hoy vamos con una actividad más del proyecto Hablemos de Sexualidad. Está aquí también Alejandro Yena, el coordinador de Hablemos de Sexualidad y hoy tenemos para mí una conferencia estrella, pero es que se me va a notar mucho. Bueno, abuso sexual, infantil, el silencio. Yo es que no tengo ni la capacidad de presentarla, solamente con estar al lado de la mesa con Pepa es un auténtico honor. Se lo preguntaba antes, se lo comentaba antes con Alejandro. Pepa y yo nos conocemos desde hace muchos años, pues ya tenemos unos cuantos, ¿verdad? Fuimos compañeras en el primer curso de expertos de jurídica y yo creo que, recordad, yo no sé si era en el año 98 o por ahí, o sea que… y era el primer curso que se hacía aquí en el colegio y desde entonces hemos tenido algunos… nos hemos encontrado en muchas ocasiones, en mesas, ¿verdad? Y sobre todo creo que nos ha marcado un caso que tuvimos en el que participamos las dos de alguna forma y que yo creo que es de esos casos que te llegan al corazón de una peque. Para mí, además de compañera de todas estas cosas, para mí siempre ha sido una maestra, siempre se lo digo a ella y no puedo evitar el decirlo. No solamente es donde ha estado, porque me ponen aquí, bueno, muchos sitios que ha estado, asesora de UNICET, pero es que no quiero decir todo eso, que lo diga ella si quiere, que sé que no lo va a decir, ¿no? Pero son 30 años de experiencia en este mundo, en este mundo de la infancia, de la sexualidad, de los abusos, de ayudar y formar a tantas y tantas personas y tantos compañeros y compañeras. Por mucho que yo dijera, Pepa me iba a quedar corta. Así que yo… me han dicho que cinco minutos, pero es que no quiero ni utilizar los cinco minutos para que sean todos los minutos de ella. Yo voy a estar, porque he sido un curso arriba, me tendré que escapar en algún momento, pero voy a intentar aguantar aquí todo lo que pueda, de no ser que me llamen arriba, ¿vale? Pero ni un minuto quiero que perdáis con ella. Lo dicho, es un lujo y aprovecharos de ella todo lo que podáis. Gracias, Nuria. Bueno, esto es lo que ocurre cuando te presenta alguien que te quiere, que entonces lo hace así como que te pone un nudo en la garganta antes de empezar a hablar. Gracias a todos y a todas por estar aquí, efectivamente, los que habéis venido físicamente y los que estáis al otro lado de la pantalla. Tenemos… yo pensaba cuando preparaba esta ponencia, en las veces que he venido yo de asistente en el Colegio de Psicólogos a formaciones y pensaba, bueno, voy a tratar de preparar una ponencia en la que explique lo que a mí me hubiera gustado que me explicaran sobre lo que es el abuso sexual infantil cuando empecé a trabajar como psicoterapeuta. Y cuando empecé, porque yo en el abuso entré primero desde el ámbito de la formación y de la supervisión. Más adelante empecé a trabajar como psicoterapeuta en casos de abuso y ha acabado, digamos, que a día de hoy la mayor parte de los casos que tengo en consulta son personas adultas que fueron víctimas de abuso sexual cuando eran niñas porque el boca a boca funciona así y hay un momento en el que la gente te identifica o te coloca en un determinado ámbito. Así que voy a tratar de contaros un poco esto, lo que a mí me hubiera gustado saber sobre este tema cuando empecé a trabajar. Lo primero, hay una imagen que yo cuento, que utilizo mucho tanto en la consulta como en la formación y es que cuando hablamos del buen trato y del maltrato para mí hay una cosa importante a entender y es que tanto el buen trato como el maltrato en el fondo es aire. Y voy a tratar de explicar la imagen. No sé si os acordáis cuando erais pequeños o pequeñas, si tuvisteis suerte. Esa sensación cuando os levantabais por la mañana en casa y la casa estaba calentita, olía el desayuno recién hecho, la ropa estaba limpia y ordenada en el armario. Había un montón de cosas que solo cuando uno llega a ser madre o padre se da cuenta de la cantidad de cosas que nuestros padres tenían que hacer para que nosotros nos despertáramos así cada mañana. Pero para nosotros y para nosotras era una sensación de aire. No era una cosa en concreto. Era el cúmulo de todas esas pequeñas cosas generaban un aire. Un aire en el que nosotros crecimos, en el que nos desarrollamos y que además dábamos por hecho. Es como teníamos la sensación como de que se generaba como por ciencia infusa, como si siempre hubiera estado ahí. Pues el maltrato es lo mismo. El maltrato no es una acción, no es un episodio, no es ser testigo, no es ser testigo, no es que te toquen o no te toquen o que te peguen o no te peguen. El maltrato es aire. El maltrato es levantarte por la mañana sin saber si ese día te van a violar o no te van a violar. El maltrato es levantarte por la mañana sin saber si tu madre o tu padre van a estar vivos o van a estar peleándose o van a estar... Es decir, el maltrato es aire. Y el aire se crea con una multitud de pequeñas vivencias. Y esa es una de las cosas que quiero dejar encima de la mesa. No es una cosa de la que hablamos, no es una experiencia. Son muchas experiencias cotidianas que están metidas en la cotidianidad de las personas y como tales son vivencias, no son pensamientos ni son emociones. Son vivencias. Son vivencias que las personas tienen a lo largo de su vida, que tienen un elemento de procesamiento cognitivo, un elemento de procesamiento emocional y un elemento de procesamiento corporal al que luego volveremos. Y además es un aire que está construido por otras personas. Cuando uno es niño o niña son las personas adultas responsables del entorno en donde uno vive, las responsables de generar ese aire. Y es un aire además que se puede dañar, que se puede destruir. Ese aire en el que uno crece cuando crece en el buen trato y cuando crece en la seguridad, ese aire de la noche a la mañana puede desaparecer y convertirse en un mero recuerdo. Y uno sabe, cuando trabaja en este ámbito, ha visto demasiadas veces el cambio que se produce en un niño cuando ese aire desaparece. Cómo le cambia la mirada, cómo le cambia la manera de caminar, cómo le cambia. Hay una serie de indicadores corporales a los que luego volveré porque me parecen esenciales, nucleares y que a mí me hubiera gustado sinceramente que alguien me explicara cuando empecé a trabajar porque son absolutamente claves por un motivo muy básico y es que no se pueden simular, no se pueden falsear. Hay indicadores corporales que solo existen cuando hay trauma complejo. Podemos dudar de qué tipo de trauma complejo ha producido esos indicadores corporales, pero no de qué ha habido trauma complejo. Entonces, claves importantes que yo he aprendido a lo largo de los años sobre el abuso sexual infantil. Primero, tenemos que entender que el daño del abuso se da, pero la conciencia sobre ese daño no siempre existe. Y esta es una clave cuando uno trabaja con niños y niñas víctimas de abuso sexual que tiene que tener presente. Que el niño o la niña no sea consciente de estar dañado no significa que yo no pueda ver el daño. Y voy a llevarlo al ámbito psicoterapéutico con un ejemplo muy concreto. Hay muchas personas con las que yo trabajo que me preguntan y que están obsesionadas con recordar y con la duda si lo que están recordando es verdad o no es verdad o si sucedió o no sucedió. Yo siempre les digo, yo sé que sucedió no porque tú me lo digas, sino porque hay unos indicadores que no existirían si esto no hubiera pasado. Entonces, el daño yo lo puedo ver. Y el daño no me lo tienes que narrar. El daño lo voy a ver en unos indicadores corporales, en unos indicadores que luego veremos. Ese daño existe independientemente de, uno, que se recuerde, dos, que la persona sea consciente de ello. Y esto cuando se trabaja con niños víctimas de abuso es muy importante tenerlo presente. Porque hay una regla deontológica básica en nuestro trabajo que es no provocar consciencia. Y esto lo voy a repetir, y lo voy a repetir, y lo voy a repetir. Las personas recuerdan las cosas cuando están preparadas para sostenerlas. Y las personas hablan de las cosas cuando están preparadas para sostenerlas. Es un error cuando se trabaja con personas con trauma complejo en general y específicamente cuando se trabaja con personas con historias de abuso sexual infantil. Es un error tratar de forzar esa consciencia. Los niños y las niñas recordarán cuando puedan recordar, los niños y las niñas hablarán cuando puedan hablar. Yo siempre tengo que posicionarme un paso por detrás. Y esa es una clave que yo he aprendido con los años y que repito sistemáticamente en las formaciones. Cuando se trabaja en psicoterapia con personas víctimas con historias de trauma complejo, uno tiene que colocarse un paso por detrás. Tiene que permitir que sea la persona la que marque el ritmo del proceso. Y la consciencia llegará conforme la persona pueda sostenerlo. Segundo, cuidado con el concepto de trabajando en abuso sexual, cuidado con el concepto de familia protectora. Y este es otro aprendizaje que he tenido a lo largo de los años y que por desgracia en el sistema no está integrado de una manera adecuada. Para todos nosotros y nosotras, cualquier niño, niña o adolescente puede ser víctima de un abuso sexual puntual. No hay nada que podamos hacer, ninguna estrategia de protección que impida 100% la posibilidad de que un niño o una niña desde el momento que el abuso no es una cuestión de sexo, es una cuestión de poder. Y desde el momento que los niños y las niñas son los ciudadanos más vulnerables y los que más fácilmente es abusar del poder sobre ellos, es cogerles en un descampado, en un ascensor, en la entrada de una portería. Es decir, una agresión sexual puntual puede suceder a cualquier niño o niña, pero un abuso sexual mantenido en el tiempo, para que eso se dé, tiene que haber un grado de negligencia en el núcleo familiar. Y esto que acabo de formular, se formula muy fácilmente, pero resulta doloroso en extremo y uno de los elementos más difíciles de trabajar en el proceso psicoterapéutico, no solo con el niño, sino con su familia. Cuando el abuso sexual se mantiene en el tiempo, es porque algo ha fallado, algo ha fallado dentro del núcleo familiar. Entonces tenemos que tener cuidado con el concepto que utilizamos de familia protectora o no protectora. Porque una familia puede sentirse protectora y no serlo, una familia podemos creer que es dura emocionalmente, pero es capaz. Es decir, hay muchas variables que tenemos que entrar a evaluar aquí, pero lo que tenemos que dejar claro es esta diferencia de si ha sido una agresión puntual, esto nos puede suceder a cualquier persona en cualquier contexto. Pero si ha sido una agresión mantenida en el tiempo, tenemos que entender que ha habido un cierto nivel de negligencia, que hay que trabajar con la familia, porque la familia va a ser el sostén de ese niño o de esa niña, salvo en los casos de abuso intrafamiliar extremo, pero incluso ahí. En cualquier caso vamos a necesitar a esa familia, vamos a necesitar a esas figuras parentales como elementos del proceso psicoterapéutico de ese niño y para eso habrá que trabajar con ellos la culpa por lo que ha sucedido, los fallos que hubo, qué sucedió para que ese abuso tuviera lugar. Tercer elemento que para mí se ha vuelto clave, lo he mencionado antes, pero toca repetirlo. El abuso sexual no es una cuestión de sexo. El abuso sexual es una cuestión de poder, como todas las formas de maltrato. ¿Cuál es la diferencia? Que utilizamos la sexualidad porque es uno de los ámbitos en los que más fácilmente es ejercer poder sobre otra persona porque es uno de los ámbitos de intimidad absoluta de la persona. Entonces, a partir de ahí, el abuso sexual surge de forma natural. A la hora de si yo quiero ejercer poder sobre otra persona, una de las maneras más fáciles que tengo es ejercerlo de forma sexual. Pero, y yo sé que esto es un problema, pero tengo que decirlo, y en este contexto más, se está cometiendo un error, un error técnico a la hora de afrontar y evaluar el abuso sexual como una forma de violencia de género. El abuso sexual infantil es una forma de violencia contra los niños y las niñas. Y estamos cometiendo el error de invisibilizar a los niños, varones, víctimas de abuso y de reducir en el ecosistema de los profesionales el abuso sexual infantil a una cuestión que hacen hombres con niñas. Cuando en realidad hay hombres y mujeres que abusan sexualmente, aunque es verdad que mayoritariamente son hombres, y sobre todo hay niños y niñas. ¿Por qué? Porque a una persona que quiere abusar sexualmente de otra persona no le importa el sexo de esa persona. Lo que le importa es poder establecer una relación de poder. Entonces, si el que tengo más fácil al lado es un niño, va a ser un niño la víctima. De hecho, muchos casos de abuso sexual infantil se dan en grupo, se dan en forma colectiva, se dan con un grupo de niños, no con un niño o con una niña. De hecho, se detectan por una de las víctimas y luego cuando se destapa el caso, el último caso que tengo en el que he intervenido son 22 niños los que hay implicados. Y hay niños y niñas, hay de todo. En los casos de explotación sexual infantil que ha habido en los centros de protección, se habla solo de las niñas, y hay muchísimos niños en los centros de protección que están siendo explotados sexualmente. Y esto no tiene que ver, y no, por explotación de nuevo. No es una cuestión de explotación homosexual. Hay hombres y mujeres que abusan de niños y de niñas. Entonces, tenemos que separar, para trabajar en el abuso sexual infantil, una de las cuestiones claves es diferenciar el abuso y entender el abuso como una forma de abuso de poder y entender la relación que hay entre el amor, el poder y la violencia sobre la que luego, si me da tiempo, volveré. Pero en cualquier caso, esta va a ser una de las claves del trabajo. Y es importante entender que todos los niños, niñas y adolescentes, sean niños o niñas, están en una posición de vulnerabilidad. Entonces, las niñas están en una posición de mayor vulnerabilidad. Por supuesto que sí. Pero que estén en una posición de mayor vulnerabilidad no significa que yo tenga que convertir el análisis del abuso sexual infantil como una forma de violencia de género porque me voy a equivocar. No se abusa de las niñas por ser niñas. Se abusa de los niños y niñas porque es más fácil abusar de niños que abusar de personas adultas. Porque buscamos personas que sean vulnerables, pequeñas y sobre las cuales me resulte fácil establecer una relación de poder. Esto que estoy diciendo, ya os digo, yo con esta transparencia podría, solo con esta transparencia podría dedicar, poder consumir las dos horas que tengo para hablar esta tarde. Pero me parece importante empezar por aquí porque son claves que yo insisto, a mí me hubiera gustado que alguien me explicara cuando empecé a trabajar. Y la última clave es que el abuso no es una cuestión, vuelvo a decir, de sexo. Es una cuestión de miedo. Es una cuestión de terror. Lo que hay debajo de una experiencia de abuso es terror. Por lo tanto, lo que hay debajo de una experiencia de abuso es parálisis. El terror produce parálisis. Y la parálisis es lo que nos vamos a encontrar en una multiplicidad de indicadores que vamos a ver sistemáticamente en los niños y en las niñas y que se van a mantener en las personas adultas que fueron víctimas de abuso sexual si no han recibido un tratamiento adecuado. Entonces, la parálisis es una clave que ayuda muchísimo a identificar el abuso. Las personas que han sido víctimas de abuso no son personas, por lo general, habladoras que se muevan, que vayan de un sitio a otro. Son personas calladas, tímidas, que están paralizadas. Y esto es una clave que tiene que ver con el terror. Es el terror el que define el maltrato en general y el abuso sexual en particular. Yo insisto, es el aire. Y el aire en el que yo me levanto y el que yo me despierto es un aire de terror. Yo me levanto sin saber si ese día me van a violar o no me van a violar. Yo bajo al colegio, voy al colegio sin saber si ese día me van a violar o no me van a violar. Yo voy al entrenamiento de básquet sin saber si ese día me van a meter mano en el vestuario o no me van a meter mano en el vestuario. Y eso no es algo que pasa un día. Es algo que no puedo predecir. Y como no puedo predecir, vivo permanentemente asustado, permanentemente activado y permanentemente en vigilancia. Eso es terror. Así que esa es una de las cosas que uno tiene que tener. Luego, cuando veamos las condiciones del proceso psicoterapéutico, esta es una de las cuestiones que tenemos que tener claras. Porque cuando trabajas con personas víctimas de abuso sexual, trabajas con personas aterrorizadas. Luego, entonces, tienes que tener muchísimo cuidado en la construcción del vínculo psicoterapéutico. Muchísimo cuidado en cualquier cosa que pueda cuestionar ese vínculo. En promesas que no vayamos a cumplir. En citas que vayamos a romper. Hay cuestiones que surgen en el tratamiento que tienen que ver con la persona que tengo delante. Se puede escapar en cualquier momento. Y se puede escapar en cualquier momento por una cuestión de terror. Y ahí lo que más me va a costar es conseguir generar el entorno de seguridad para que pueda bajar esa vigilancia. Y eso va a ser mi objetivo prioritario cuando yo empiece a trabajar a nivel psicoterapéutico. Entonces, hay tres... Por resumir un poco lo que he estado diciendo hasta ahora, primero, el abuso sexual es una cuestión de poder, no de sexualidad. Y qué característica específica tiene el abuso sexual respecto a otras formas de maltrato infantil. Que esto también es muy interesante. Que genera una ambivalencia. Genera una ambivalencia porque genera una mezcla de sensaciones corporales. Cuando a mí me agreden físicamente, yo soy consciente de que me están agrediendo. Cuando me insultan, el maltrato emocional es mucho más difícil de ver. Por eso es el más arraigado. La violencia emocional es la que más cuesta identificar. Porque forma parte de la relación. Y entonces llega un momento que no sabemos distinguirla. De hecho, la tenemos tan interiorizada que la tenemos legitimada socialmente. Si uno piensa en el chantaje y en la amenaza y como formas de violencia emocional, uno se da cuenta de que están a la orden del día en las relaciones sociales que establecemos. Pero, ¿qué característica tiene el abuso sexual? Que va a producir en el niño, puede producir en el niño sensaciones de terror y de placer al mismo tiempo. Y eso le va a producir una ambivalencia y una dificultad para entender lo que le está pasando a que no tienen otras formas de maltrato. Y, por lo tanto, le va a producir una vivencia de culpa y una sensación de haber participado en el proceso que no va a pasar en otras formas de maltrato. Y esto es un tema que vamos a tener que trabajar muy claramente cuando trabajemos cuál es la responsabilidad sobre el abuso y qué papel tuvo ese niño o esa niña en la vivencia del abuso. Pero esa ambivalencia, esa sensación corporal mezclada, que además produce un elemento paradigmático del abuso sexual infantil, que es el asco. El asco es una emoción absolutamente paradigmática del abuso, que viene de esto, de se me mezcla el terror con el placer, se me mezclan las sensaciones corporales que no puedo entender. Es difícil ser consciente para un niño o para una niña. Adquirir esa conciencia a la que hablábamos antes sobre estar siendo abusada es mucho más difícil que cuando un niño o una niña está siendo maltratado físicamente que tiene más capacidad para percibir el maltrato como maltrato. Y una tercera característica que tiene el abuso sexual infantil que no siempre vamos a ver en otras formas de maltrato es que la persona abusadora es consciente de estar cometiendo un delito. Es decir, yo puedo pegar a un niño por descontrol. Yo puedo gritar e insultar a un niño por descontrol. Yo no violo a un niño por descontrol. Cuando yo violo a un niño sé lo que estoy haciendo. Y esta es una característica que distingue el abuso sexual infantil como forma de maltrato y nuestra intervención respecto a otras formas de maltrato. Y esa conciencia lleva a la ocultación, lleva a la planificación, lleva a hacer parte al niño o a la niña de esa ocultación y de esa planificación. Volvemos a la ambivalencia, volvemos a sentirnos responsables de no haberlo parado, de no haber hablado, de no haber dicho, de no haber pedido ayuda, de no haberme quejado, de no haber... Sí, de tantas y tantas cosas que los niños víctimas de abuso sexual tienen interiorizadas. Entonces, estas son tres características que no vamos a encontrar en otras formas de maltrato y que conllevan características específicas del proceso psicoterapéutico. Elemento a añadir en esto. Hay una diferencia que yo también he aprendido con los años que es la diferencia respecto a cuándo sucedió el abuso. Hay una diferencia entre si el abuso sucedió antes de los 7-8 años a si el abuso sexual se dio posteriormente a los 7-8 años. Y esto, yo con los años he construido una... Utilizo mucho en el proceso psicoterapéutico una metáfora que voy a contar porque a mí me resulta muy útil en el trabajo. Yo utilizo muchas metáforas en consulta y la metáfora básica que utilizo en el trabajo es... Yo les explico a las personas que todos tenemos un edificio interno. Les digo, hay gente que tiene una cabaña de pescadores, otros tienen una cabaña en el monte, otros tienen un piso en el centro de la ciudad. Cada uno tiene su edificio. No hay edificios buenos y malos. Hay edificios más dañados y edificios más preservados. Pero la cabaña de pescadores no es mejor que la cabaña en el monte ni peor que el piso en la ciudad. Ese edificio se gesta entre lo que uno recibe genéticamente y lo que uno vive en los 7-8 primeros años de vida. Ese edificio, cuando yo empiezo el proceso psicoterapéutico, una de las cosas que les explico a las personas es... Hacer terapia no es mudarse de edificio. Uno no se muda de edificio. Hacer terapia es hacer consciente aprender a conocer tu edificio porque conociendo tu edificio puedes hacer obras de mejora. Y si sabes que hay una escalera que se cae a pedazos, puedes arreglarla. Si abres la puerta de una habitación que estaba a oscuras y que no sabías ni que estaba y levantas la ventana y entra luz, puedes habitar esa habitación. Si tienes una puerta rota a pedazos, puedes cambiarla. Partiendo de habitar tu edificio, puedes hacer obras de mejora. Esas obras de mejora le cambian la vida a la gente por completo. Pero parten de un presupuesto que es aceptar el edificio. Y hay una parte del proceso psicoterapéutico que tiene que ver con menuda mierda de edificio me ha tocado. Hay una parte del proceso psicoterapéutico que tiene que ver con el enfado, la rabia, el enfadarse con los padres, todas estas cosas que hacemos todos cuando hemos pasado por psicoterapia y que además tratamos de que las personas con las que trabajamos lo hagan. Hay un punto de hay que aceptar el edificio que te ha tocado porque ese edificio no lo has elegido. Igual que el aire en el que te levantabas no lo elegiste. Es algo que tus padres te dieron. Es algo que las personas que te criaron te dieron porque no necesariamente tienen que ser tus padres biológicos. Pero las personas que te criaron te proporcionaron ese aire. Las personas que te criaron te otorgaron ese edificio. Es un regalo que te han hecho. A ti te puede parecer un regalo de mierda pero es el regalo que te han dado. Y ese edificio uno no lo cambia. Uno no se cambia de edificio. Entonces, hay una diferencia clara entre que el abuso forme parte del edificio y que el abuso llegue cuando el edificio ya está construido. Esta diferencia es abismal. Y insisto, ojalá alguien me hubiera explicado esto a mí cuando empecé a trabajar. Porque a día de hoy uno de mis objetivos clave cuando yo empiezo a trabajar con una persona es saber cuándo empezó el abuso. Porque vuelvo a lo mismo. Una cosa es lo que tengan consciente y otra cosa es lo que sea. Los estudios de abuso dicen sistemáticamente que la edad de revelación de máxima incidencia los estudios dicen de máxima incidencia es entre los 6 y los 11 años. No es verdad. Es la edad de máxima revelación. Es cuando los niños adquieren consciencia empiezan a salir empiezan a ir a otras casas empiezan a recibir una serie de contenidos en la escuela empiezan a pasar un montón de cosas que les permiten hacer consciente que eso que estaban viviendo es abuso. Pero pueden haber empezado a vivirlo con 2 y con 3 años y con un año y de bebés. Entonces una de las cuestiones claves es entender cuándo empezó el abuso. Y a veces no lo sabemos. Entonces de nuevo vuelvo al daño. ¿Cómo sé yo que el abuso empezó antes de los 7 o 8 años? Porque hay determinados indicadores que no están cuando el abuso llega posteriormente. ¿Por qué? Porque si el abuso llega posteriormente mi identidad mi edificio permanece indemne. Yo paso en síndrome de estrés postraumático por supuesto que sí siempre pero que yo pase en síndrome de estrés postraumático no significa que mi edificio se tambalee. A mí como adolescente o como persona adulta pueden violarme un día una noche en un descampado y eso no tiene por qué hacer tambalear mi edificio. Hacerme pasar un síndrome de estrés postraumático por supuesto. Hacerme dudar de un montón de cosas y de la humanidad y del ser humano por supuesto. Pero mi edificio puede permanecer indemne. Entonces una de las cuestiones clave aquí es la diferencia entre cuándo empezó el abuso y esto es algo que no siempre llegamos a averiguar pero que hay una serie de indicadores que hay que seguir para saber para poder intuir cuándo empezó o al menos investigarlo y tratar de averiguarlo porque si el abuso llegó antes de los 7-8 años se va a quedar en el edificio y ahora veremos qué significa o a qué llamo yo. Esto técnicamente lo llamamos trauma de desarrollo ¿sí? O sea porque yo esto puedo explicarlo como lo explico o puedo llenar la conferencia de términos técnicos que me lo sé pero que me lo sepa no significa que me hayan ayudado de hecho yo no los utilizo en consulta yo no les hablo a las personas con las que trabajo de trauma de desarrollo ni de trauma vicario ni de un montón de cosas que no menciono porque lo que menciono es el edificio lo que les explico son los pilares lo que les explico es cómo uno aprende a montar en bici sobre el edificio que uno tiene no sobre el que querría tener sino sobre el que uno tiene y cómo cuando en ese edificio está el abuso hay cosas con las que te quedas peleando toda la vida porque se quedan en el edificio en cambio cuando ha llegado posteriormente al edificio se pueden ir y se ve cómo se van se pueden pueden desaparecer la sintomatología puede desaparecer por completo cuando el abuso está dentro del edificio la persona pelea con determinada sintomatología toda su vida y hay que trabajar la aceptación de eso hay que trabajar la rabia que se supone hay que trabajar el dolor que se supone y reconocer hay una expresión que yo aprendí de mi compañero de espirales de Javier que aplico constantemente que es honrar el dolor hay que honrar el dolor de las personas y honrar el dolor de las personas significa darle su justa magnitud no significa decirles pobrecitas tú significa poner nombre y magnitud al dolor que te están contando y a veces es nuestra cara de horror cuando nos cuentan determinadas cosas la que da honra el dolor de las personas la que da el valor y la magnitud a lo que nos están contando porque a veces nos lo cuentan tan disociados o disociadas que te lo están contando como si hubieran tomado un helado de fresa y una de las cuestiones que nosotros aportamos dentro de ese vínculo psicoterapéutico es ese proceso de consciencia que a veces ocurre desde nuestra propia reacción ante lo que nos están contando luego podemos ir en el turno de preguntas pero ya anticipo que yo soy de las psicoterapeutas que llora cuando hay que llorar de las psicoterapeutas que se enfada cuando hay que enfadarse y que considero lo hago desde una perspectiva técnica no me desbordo entiendo que todos entendemos que hay una diferencia entre que a mí se me escape una lágrima y que yo me desborde emocionalmente es la diferencia entre ser una figura de seguridad o no serla yo no me desbordo a día de hoy siempre digo yo hace muchos años que dejé de decir esa frase de no creo que haya nada peor yo hace muchos años que dejé de decir eso porque cada vez que lo digo me encuentro con algo peor entonces me paso el día trabajando con la parte más espantosa del ser humano y lo que la gente es capaz de llegar a hacer a los niños y a las niñas así que mi visión del mundo y del ser humano no es una visión naif ni inocente pero precisamente por eso defiendo claramente la capacidad que tenemos como psicoterapeutas de dar valor al dolor de la gente y dárselo a través de nuestra propia reacción emocional y en presencia delante de las personas y por supuesto el abuso se me ha olvidado pero es fundamental el abuso que está en el edificio se queda en la memoria corporal este es otro concepto técnico al que tenemos que volver y volver y volver porque supone trabajar las sensaciones corporales de las personas supone trabajar mucho más allá del pensamiento supone trabajar el cuerpo y la memoria corporal que la persona tiene ¿qué pasa si el abuso llega después? que como el edificio está preservado no hay tanta parálisis y esta es una de las claves ¿por qué se enfadan? porque la rabia es la parte activa de la protección de nuevo otra cosa que tenemos que recuperar a nivel psicoterapéutico el miedo no nos salva el miedo nos paraliza es la rabia la que nos saca del peligro es la rabia la que nos permite reaccionar con lo cual es la rabia la parte activa de la protección los adolescentes cuando el abuso llega en la adolescencia los adolescentes y las adolescentes se enfadan y bendito enfado que les permite distanciarse de la experiencia responsabilizar al otro que es a quien tienen que responsabilizar de la vivencia de abuso y desde ahí no quedarse paralizados con lo cual eliminan son capaces de sacar de la memoria corporal todas las sensaciones corporales de las que estábamos hablando antes y esa rabia les protege con lo cual los adolescentes y las adolescentes que tienen historias de abuso ¿cuál es la clave? saber si el abuso empezó en la adolescencia o no porque si yo tengo un adolescente o un adolescente paralizada o paralizado yo sé que el abuso no empezó en la adolescencia independientemente de que me lo cuente como si hubiera empezado en la adolescencia entonces ahí es donde yo me tengo que situar más allá del relato y de la consciencia del relato que la persona me pueda hacer entonces la sintomatología que estos chicos y chicas sacan es más ruidosa externamente pero es mucho menos problemática y mejora con una rapidez pasmosa en cuanto uno la legitima le da lugar a la rabia y permite y trabaja la culpa y una serie de cosas que vamos a ver ahora y los chicos mejoran con una rapidez increíble pero es porque pueden hacerlo y porque tienen una estructura preservada de la que hacerlo entonces cuando yo digo que significa que el abuso permanezca a lo largo de toda la vida significa que hay una narrativa que queda fruto del abuso que permanece toda la vida y que se caracteriza por estas cuatro cosas que se me ha quedado la transparencia mal entonces no tal pero os las cuento son cuatro cosas con las que uno se queda batallando toda la vida la primera es el terror entonces eso construye una visión del mundo como un lugar atemorizante como un lugar en el que yo me tengo que defender tengo que defenderme de la gente tengo que defenderme de las cosas el pensamiento paranoide que queda arraigado el locus de control interno que queda arraigado un montón de cuestiones técnicas que quedan arraigadas fruto de la experiencia de terror ¿por qué? porque activamos los mecanismos de supervivencia y eso se nos queda entonces por ejemplo cuando el abuso ha tenido lugar de una forma muy temprana desmontar el pensamiento paranoide es complicadísimo las personas siempre tienden a entender que les queremos mal siempre tienden a entender que nos estamos lucrando de la intervención que hacemos con ellos siempre tienden a entender que no les importamos siempre tienden a desconfiar construir el vínculo psicoterapéutico cuando yo tengo esta narrativa es mucho más difícil que construirlo si no tengo esa narrativa entonces me va a afectar en la intervención a mí como profesional pero sobre todo le va a condicionar la vida a la persona con la que estoy trabajando la visión permanente de estar en peligro y no la visión sino la sensación corporal permanente de estar en peligro segundo la narrativa la narrativa de no soy digno de ser querido y de ser cuidado porque las personas que tenían que verme cuidado estamos hablando acordados de cuando el abuso queda en el edificio queda en el edificio ¿por qué? porque es trauma de desarrollo ¿y quién hizo eso? para abusar sexualmente de un niño de menos de 7 u 8 años tiene que ser una figura vincular porque si no no puede no necesariamente intrafamiliar pero tiene que ser una figura vincular por eso hay una relación entre el vínculo y la violencia porque para poder abusar sexualmente de un niño pequeño tienes que tener un vínculo con ese niño pequeño con lo cual las personas que tenían que verme cuidado y querido me han agredido y esto como pensamiento acordémonos el pensamiento de los niños hasta los 7 u 8 años es egocéntrico no significa egoísta es egocéntrico entonces igual que cuando tú estás enfadada piensan que han hecho algo mal y que estás enfadado con ellos pues cuando les abusan es porque piensan que no son dignos cuando no les cuidan es porque consideran que no son dignos de ser queridos y cuidados y eso permanece y les lleva a generar nuevas relaciones destructivas a lo largo de su vida y este es uno de los parámetros que se convierte en un modelo vincular desorganizado no necesariamente desorganizado a veces es un modelo evitativo muy radical pueden ser diferentes tipologías pero desde luego son relaciones destructivas a lo largo de la vida en las que replican esta narrativa la culpa el soy culpable y tengo que pagarlo vale la culpa es otra de esas cosas que me hubiera gustado entender desde el principio que es la culpa es un mecanismo de supervivencia y como tal hay que trabajarlo porque además esto produce un alivio a las personas con las que trabajamos automático explicarles que desde esta perspectiva de supervivencia y terror cuando yo siento que si realmente me creo que la responsabilidad del abuso es del otro yo me quedo en una posición de completa indefensión es decir me quedo sin ninguna posibilidad de salir de donde estoy eso me produce tal pánico que genero la culpa la culpa es un mecanismo de control de locus interno de control que genera una sensación de seguridad es decir si yo pienso que en vez de abusarme de esa persona porque sí me abusa porque me porto mal o porque he hecho demasiado ruido o porque he sido mala si soy buena esto dejará de ocurrir si soy callada o callado y no me muevo esto dejará de ocurrir adquiero una sensación de control sobre la situación que de otra manera me deja completamente paralizado o paralizada porque siento que estoy completamente indefenso o indefensa entonces la culpa se genera como un mecanismo de supervivencia y es un mecanismo clave la culpa no es un mecanismo negativo lo es a largo plazo pero a corto plazo a la gente le permite sobrevivir en la medida que siente que es culpable de lo que está pasando siente que tiene un margen de acción para salir de lo que pasa y eso le permite sobrevivir a la situación entonces una de las cosas que hay que hacer en el proceso psicoterapéutico es explicarles esto y explicarles que se sienten culpables porque eso les fue útil les fue útil y les fue necesario para poder sobrevivir ahora ya les hace daño pero es más fácil desmontar algo que te hace daño si entiendes por qué lo has hecho que si no entiendes por qué lo has hecho y además entiendes que eres idiota porque te sigues autocastigando y autofustigando no te autocastigas porque seas idiota o tú o tú sino porque has hecho lo que tenías que hacer para sobrevivir y ahora lo puedes soltar porque ya no lo necesitas pero cambiar el concepto de la culpa es una de las herramientas clave del trabajo terapéutico cuando trabajamos con personas con historias de trauma y desde luego cuando trabajamos con personas con historias de abuso sexual infantil hay que cambiarles el concepto de lo que es la culpa y entender que es un mecanismo de control del locus de control interno y hay un elemento muy interesante de la narrativa que es no sé si seré capaz de cuidar porque no fui capaz de protegerme y de cuidarme a mí mismo la cantidad de personas víctimas de abuso sexual infantil que rechazan y renuncian a la maternidad y a la paternidad es para hacer un estudio y tiene que ver con yo no puedo asumir el cuidado de otra persona si ni siquiera fui capaz de cuidarme y de protegerme a mí que tiene que ver con vuelvo a lo mismo soy culpable fui yo y entonces la sensación de terror es no esto no puedo asumirlo entonces es muy interesante porque no solo se renuncia y hay dificultades que esto está muy estudiado con las relaciones de pareja y con la intimidad en las relaciones afectivas es que hay una dificultad específica con los roles de cuidado que lleva a la la pérdida de la oportunidad de la maternidad y la paternidad y un en esta transparencia hay una cosa más que no sale porque se ha ido la la transparencia que hay un último elemento de la narrativa que es muy interesante porque cuesta verlo que es hay que mantener a la gente suficientemente cerca y suficientemente lejos los tengo que mantener suficientemente cerca para poderme proteger si me hacen falta pero al mismo tiempo suficientemente lejos como para que no me pregunten no no establezcan intimidad conmigo no se conviertan en peligrosos o peligrosas para mí entonces es muy interesante porque uno piensa tiende a pensar que las personas con historias de abuso son personas muy solitarias muy aisladas y no es verdad son personas que tienen una cierta red ¿por qué? porque hay que mantener a la gente suficientemente cerca pero suficientemente lejos y provocan una sensación que todos los que luego esto es muy interesante cuando se trabaja con la pareja por ejemplo porque provocan una cierta sensación de distancia de artificialidad o sea las personas que están cerca de las personas con historias de abuso tienen la sensación de que las personas no se están abriendo que es verdad que no les están siendo completamente honestos que es verdad que no están compartiendo apoyándose en ellos y en ellas que es verdad todo lo que están percibiendo es verdad entonces tienen la sensación de no conozco a mi pareja esto en la relación de pareja juega un papel fundamental después en la edad adulta esa sensación de le conozco pero no le conozco está siendo honesto pero no está siendo honesto sé pero no sé y tiene que ver con esta necesidad de mantener una cierta distancia pero al mismo tiempo una cierta proximidad entonces es muy interesante que no partamos de la preconcepción de que las personas adultas que fueron víctimas de abuso sexual en la infancia nos los vamos a encontrar en situaciones de aislamiento social extremo porque no es verdad tienen que tener una cierta red para poderse proteger entonces tienen relaciones muy utilitarias muy instrumentales utilizan a la gente para cosas suelen mantener esta distancia emocional que no es excesiva con lo cual les preguntas les dices es que no me cuentas nada y me dicen no, si te he contado lo que he hecho hoy en el trabajo la cuestión es no hablarte de mis emociones no hablarte de mis estados no contarte determinadas cosas todo va a ir bien mientras no toquemos determinados temas y determinados ámbitos pero no te alejes demasiado porque si te alejas demasiado yo me muero de miedo entonces tengo que estar todo el día ese es el punto de la narrativa que falta en esta transparencia entonces al final acabamos en tres tipos de sintomatología hay una sintomatología que tiene que ver con el agotamiento y una sintomatología que tiene que ver con la reexperimentación traumática para mí distinguir esto es fundamental porque esa hiperactivación de la que hablamos y que describimos siempre cuando hablamos de trauma complejo toda esta visión del mundo como un lugar atemorizante todo ese terror todas esas sensaciones corporales producen un agotamiento extremo y las personas que llegan a mi consulta no sean las vuestras pero a mi consulta llega gente agotada absolutamente extenuada de sobrevivir sobrevivir conlleva un esfuerzo un esfuerzo corporal un esfuerzo cognitivo un esfuerzo emocional un esfuerzo y la gente se agota entonces hay mucha sintomatología que tiene que ver con agotamiento no con la reexperimentación traumática sino con el agotamiento la sintomatología depresiva los problemas de sueño hay una serie de cuestiones que aparecen que tiene que ver con el agotamiento entonces hay un elemento fundamental en el proceso psicoterapéutico que es que yo trabajo lo primero y de hecho es de las pocas la única condición que yo sigo no negociable para poner medicación a las personas es que no duerman al menos 5 horas si las personas no duermen al menos 5 horas es la única condición general que yo tengo luego puedo poner medicación en un cuadro concreto en concreto pero la única medicación o sea la única condición general que yo tengo en mi trabajo para poner medicación es o para derivar a que pongan medicación es que no duerman al menos 5 horas si las personas no duermen y el problema con el agotamiento extremo es que llega un momento que dejan de dormir entonces si las personas no duermen no vamos a poder hacer un trabajo de consciencia psicoterapéutica entonces mi objetivo número uno es que duerman y una vez que he conseguido que duerman ya todo lo demás empieza a funcionar pero hasta que no consigo que las personas duerman no empiezo con el trabajo sobre el trauma y este es como un límite porque es un límite que no me puedo saltar y que me va a apetecer saltarme en varios momentos del proceso psicoterapéutico porque aparentemente van a estar dispuestos a hablar del tema pero no pueden sostenerlo entonces vuelvo a ir un paso para atrás si no estás durmiendo es porque no puedes sostener porque estás demasiado agotado entonces por mucho que me digas que puedes sostenerlo yo me tengo que fiar del indicador no de tu relato y el indicador es que sigue sin dormir y si sigue sin dormir es que no puedes hablar entonces yo tengo que volver un paso para atrás y situarme siempre en un paso por detrás de ti y el paso por detrás de ti me lo va a dar lo que tú hagas no lo que me digas yo siempre digo a la gente en la consulta evalúa a la gente por lo que la gente hace no por lo que la gente dice entonces ¿cómo sé yo que una persona mejora? porque cambia de comportamiento porque cambia de rutinas porque empieza a hacer una serie de cosas que antes no hacía o deja de hacer una serie de cosas que antes hacía no porque me diga que está mejor todos van a querer decirme que están mejor en un momento determinado el proceso psicoterapéutico entonces yo no evalúo por el relato solo de la gente evalúo por los indicadores entonces hay una sintomatología por agotamiento y hay una sintomatología por estrés postraumático y hay una sintomatología disociativa son tres tipos de sintomatología que nos vamos a encontrar en las personas y en los niños y niñas que han sido víctimas de abuso sexual tanto en las adultas como en los niños niñas y adolescentes y luego nos vamos a encontrar una serie de patologías psicosomáticas derivadas de todos estos indicadores corporales que ahora vamos a ver y a mí hay tres elementos que con los años y por suerte ya no soy la única que lo digo y por suerte las cosas están cambiando pero hay tres diagnósticos diferenciales que hay que hacer de manera sistemática cuando se habla de abuso sexual infantil que es uno con los trastornos de alimentación hay que hacer un diagnóstico diferencial y hay que ver en la historia historias de abuso sexual infantil historias de trauma complejo esa relación entre el trauma complejo y los trastornos de alimentación ya por fin se está reconociendo punto número uno punto número dos las adicciones de todo tipo detrás de las adicciones hay de nuevo que hacer un diagnóstico diferencial una búsqueda de trauma complejo en la infancia de estas personas y en las autolesiones en las autolesiones hay que hacer siempre una evaluación de a ver si lo que está habiendo realmente detrás es una historia de trauma complejo no identificada o no consciente son tres tres escenarios que cuando yo me los encuentro automáticamente voy para atrás y trato de averiguar sobre las historias de abuso entonces para mí hay un elemento fundamental que es el abuso no se supera el abuso no se olvida el abuso no se pasa página son expresiones que utilizamos muchas veces y las utilizamos desde nuestra propia angustia es decir nosotros somos profesionales pero sobre todo somos personas y cuando la gente te cuenta determinadas historias tú quieres creer que esas historias van a desaparecer tú necesitas creer que esa persona no va a seguir cargando con ese peso toda su vida y uno quiere creer en la rapidez uno quiere creer en determinadas cosas entonces a veces utilizamos expresiones que tiene que ver con nuestra propia angustia y vuelvo a utilizar la expresión de hay que honrar el dolor de la gente y legitimar la rabia como un elemento del proceso y hay que entender que esto no es una cuestión a olvidar porque ninguna vivencia se olvida que yo la recuerde conscientemente la recuerde cognitivamente o no es otra cosa pero las vivencias no se olvidan las vivencias quedan ancladas en el cuerpo todo lo que vivimos queda anclado en el cuerpo y yo vivo con ello entonces pensar que yo voy a poder olvidar o superar una experiencia de abuso automáticamente cuando utilizamos esas expresiones perdemos a las personas entonces uno tiene que volver hacia atrás y darse cuenta de que esto es algo es una vivencia es el aire del que hablaba al principio y el aire es vivencia no es una serie de pensamientos que puedo corregir en un determinado en un determinado momento entonces cuidado con la visión reduccionista del abuso que lo comentaba antes es necesario garantizar la atención universal gratuita y especializada y con esto ya sí por no hablar del proceso judicial protector con esto podríamos hablar horas y el tema de la coordinación interinstitucional son como elementos que yo no me puedo saltar es decir yo no trabajo como psicoterapeuta aislada yo trabajo como psicoterapeuta dentro de un sistema que se va a poner en marcha y que va a actuar en los casos de abuso sexual infantil que es necesario ir transformando poco a poco no estamos solos en esto o sea esto es como el parchís o avanzamos todas las fichas juntas o perderemos la batalla siempre entonces o avanzamos de la mano o no vamos a tener y voy a poner un ejemplo que es el pan de cada día en la consulta para mí cuando trabajo con las familias de los peques hay una cosa que todas las familias dicen y cuentan que es ese momento maravilloso en el que allá por octubre les llaman a tutoría del colegio y les llaman a tutoría del colegio porque sus hijos son raros y son raros porque por ejemplo tienen una cosa que es que sacan nueves y dieces en los trabajos pero sacan doces y treces en los exámenes entonces nos explica cómo es posible esta disparidad de rendimiento y de diferencia bueno una de las cuestiones que hay que ver cuando se habla en la visión del mundo como un lugar amenazante son los contextos de evaluación un contexto de evaluación para un niño con historia de trauma complejo se convierte en una posibilidad de fracaso y como tal de agresión y de abandono entonces los exámenes las exposiciones en público todo lo que suponga evaluación para un niño con una historia de abuso con una historia de trauma complejo se convierte en un gigante de tres cabezas y entonces son capaces de tener un rendimiento escolar en casa haciendo los deberes que no son capaces de tener un examen siguiente elemento cualquier cosa que suponga contexto social las personas con esta cosa de suficientemente cerca y suficientemente lejos cuando yo tengo que entrar en un grupo entrar en un grupo es agotador en grado extremo hay personas adultas con las que yo trabajo que no pueden desenvolverse en grupos son incapaces de ir a una cena además de dos o tres personas son incapaces de ir a un a un concierto son incapaces de desenvolverse en contextos grupales porque el nivel de vigilancia que están manteniendo constantemente los deja agotados o agotadas entonces hay que entender que la parte que tiene que ver con esta narrativa y convivir con esta narrativa a la que hablábamos conlleva trabajar conlleva sintomatología que hay que explicar a los otros agentes que intervienen con los niños porque esos profesores o profesoras mientras no entiendan y no estén adecuadamente formados y no entiendan los indicadores de trauma complejo no van a entender esos educadores en los centros de protección que no están formados para ver las conductas oposicionistas que los llaman o los trastornos de conducta desafiante y estas cosas estos títulos maravillosos que les ponemos a las cosas como indicadores de trauma la falta de formación en psicología del trauma es espeluznante en todo el sistema y cuando digo todo el sistema me refiero a todo el sistema no hemos conseguido yo llevo 30 años como decía Nuria trabajando en esto hemos conseguido cosas que aparentemente eran infinitamente más difíciles y no hemos conseguido una muy básica muy básica muy básica que es modificar los currículos académicos de todas las profesiones relacionadas con infancia entonces resulta que nuestra profesión que por eso estamos aquí en el colegio de psicólogos sigue utilizando un currículo académico que no incluye ni el trauma ni el maltrato entonces señores estamos formando generaciones y generaciones de psicólogos que están obsoletos técnicamente porque no saben de algo básico y fundamental los médicos en su formación en medicina ven síndromes que tienen una incidencia de uno por millón y esto que es el 20% de la población no lo ven y lo van a tener en consulta sí o sí las enfermeras y enfermeros lo van a tener en consulta sí o sí los trabajadores sociales y trabajadoras sociales lo van a tener ninguna de las profesiones que está dentro del sistema está formada ni en trauma ni en maltrato entonces no hemos conseguido ¿por qué? porque el consejo de universidades es independiente y entonces nadie les puede decir lo que tienen que hacer con lo cual 30 años después siguen sin haber decidido modificar los currículos académicos de todas las profesiones relacionadas con infancia y a mí esto yo lo cuento sistemáticamente porque me parece interesante que sea un elemento que pase dentro del sistema y que a todo el mundo le parezca normal que esto siga pasando y que 30 años después sigamos permitiendo que generaciones enteras de profesionales salgan sin estar adecuadamente formados y actualizados técnicamente con todo lo que sabemos porque hay un montón de cosas de trauma que sabemos hoy en día que hace 10 años no sabíamos no estoy hablando de hace 30 cuando yo empecé estoy hablando de hace 10 o 12 años entonces con eso tenemos un problema entonces para ver un poco la sintomatología me quedan dos bloques la sintomatología que me la voy a pasar así rápido pero no quiero dejar de explicarla y luego las condiciones que yo creo que hay que cumplir en el proceso psicoterapéutico con personas con historias de abuso sexual infantil para luego dejar un tiempo a que me podáis hacer las preguntas que queráis entonces lo he explicado antes hay que diferenciar la sintomatología por agotamiento de la sintomatología de reexperimentación traumática de la sintomatología disociativa son sintomatologías diferentes no siempre vamos a tener sintomatología disociativa y estos son los elementos la de agotamiento va a estar siempre en mi experiencia yo todavía estoy por encontrarme una persona que no tenga sintomatología por agotamiento pero porque llevan mucho tiempo sobreviviendo para cuando llegan a mí llevan mucho tiempo sobreviviendo entonces el agotamiento está y además hay que legitimarlo darle su lugar trabajarlo etcétera y luego la reexperimentación traumática también está pero la disociación no y esto es interesante no siempre vamos a encontrar ni instrumentalización ni cosificación ni autolesiones ni los olvidos psicógenos no siempre vamos a tener este tipo de sintomatología dentro de eso hay que diferenciar este esquema es otra de esas cosas que ojalá a mí alguien me hubiera explicado que es cuando una persona se desregula emocionalmente el punto este del centro en esta en esta raya que tenemos aquí cuando una persona está regulada emocionalmente digamos que más o menos como digo yo entre el corazón y la tripa más o menos entre esa capacidad de exploración y de protección entre esa capacidad de entrega más o menos va manejándose a lo largo del día la capacidad de decir que sí la capacidad de decir que no la capacidad de poner límites y la capacidad de entregarte es toda una autorregulación que se hace a todos los niveles cognitivo emocional y corporal bien cuando esa capacidad de autorregulación se rompe que nosotros lo decimos sistemáticamente decimos que las personas con historias de trauma tienen problemas de autorregulación emocional esto lo formulamos técnicamente siempre pero no explicamos qué significa esto qué significa esto significa que cuando yo me desregulo puedo irme hacia dos lados puedo irme hacia afuera o puedo irme hacia adentro puedo externalizar o internalizar de hecho voy a poner un ejemplo para que se entienda que es muy fácil un bebé un bebé cuando tiene hambre un bebé cuando tiene hambre lo que siente es un vacío en el estómago que le lleva a llorar y pedir ayuda si las figuras parentales son capaces de conectar y estar conectados con el bebé van a decirle que al niño tienes hambre van a darle de comer y eso va a generar internamente dentro del bebé la consciencia de que esa sensación de tripa es hambre y que se calma con comida y ese va a ser un aprendizaje muy simple que hacemos desde el minuto cero de vida ¿qué pasa si las figuras parentales no atienden esa señal? lo primero que un bebé hace es externalizar es decir llorar a lo bestia todos hemos vivido lo que son los llantos descontrolados de los bebés que lloran y no saben por qué están llorando sobre todo son maravillosos cuando te tocan en los aviones que es una situación maravillosa para todo el mundo pero interesante elemento eso es externalizar externalizar es llevar la conducta adaptativa a extremos desadaptativos espero que se entienda la formulación que estoy dando externalizar es sacarlo hacia fuera pero ¿qué pasa si yo lloro de forma extrema y siguen sin hacerme caso? que hay un momento que los bebés dejan de llorar y se callan ¿por qué? porque ya no esperan una respuesta del entorno y entonces se pasan a la internalización a meter el llanto hacia adentro literalmente esto no es una metáfora es una realidad se meten el llanto hacia adentro entonces toda la sintomatología de las personas se puede colocar cualquier cualquier área de desarrollo que analicéis la podéis colocar en estos dos extremos en externalización e internalización y hoy os he puesto varios ejemplos el sueño externalizar que es el insomnio y las pesadillas pero internalizar que es las personas que tenéis durmiendo 18 horas 16 horas que les cuesta despertarse que no son capaces que están como toda la mañana medio dormidos porque no son capaces de despertarse eso es internalización la comida la externalización en los trastornos de alimentación sería la obesidad y la bulimia la internalización sería la anorexia el movimiento la externalización sería la llamada hiperactividad en la que no me voy a meter por la cuenta que me trae la internalización sería la hipoactividad cuando yo voy a un cole yo siempre digo yo hago uno de los trabajos que me toca es hacer evaluación de entornos como entornos seguros y protectores entonces voy a entornos donde viven niños a evaluar si realmente ese entorno es un entorno seguro cuando voy a un centro educativo yo lo que hago es ir el día anterior y entonces me coloco en el pasillo y yo siempre digo mira para que me puedan convencer de que ese centro educativo es un entorno seguro y protector yo hay dos cosas que necesito escuchar desde el pasillo una es ruido porque si yo tengo a 300 600 1200 niños juntos y lo que oigo es silencio lo que tengo es terror en el aire porque 1200 niños juntos se mueven y si no se mueven es que no están sanos entonces si yo escucho en un colegio de 1200 niños silencio a mí se me ponen los pelos que ya no tengo como escarpias y dos risas risas la gente que está sana se ríe los niños cuando están sanos se ríen si la gente no se ríe y todos hemos vivido ese momento en el que hay un conflicto en una oficina por ejemplo que uno entra en la oficina y puede cortar así el aire con un cuchillo y todo el mundo sabe que hay un problema pero nadie habla de ese problema pero todo el mundo bueno esto es un entorno de riesgo y es un entorno internalizado antes de ese silencio sepulcral hubo un gran conflicto externalizador hubo un conflicto en el que todo el mundo tal y como no se solucionó la gente aprendió a callarse y a buscarse la vida entonces la gente se queda callada internaliza para dentro y paga la factura de internalizar porque esta secuencia que es muy interesante primero con esto tenemos dos problemas muy graves uno que el sistema entero mira a la externalización las derivaciones que tenemos las tenemos por externalización porque este niño no estudia porque este niño no para de moverse porque este niño tal por externalización porque se levanta en medio de la noche gritando por externalización la gente evalúa la internalización como que buenos son que maduro cada vez que yo escucho esa frase maravillosa de que maduro es este niño para su edad digo mierda porque lo que estamos evaluando en la pandemia lo que dijimos fue que lección nos están dando los niños que bien lo están viviendo y lo único que hicieron fue hacer el servicio a nosotros a sus padres a los que somos padres y madres cada uno de nuestros hijos nos hicieron el servicio que tenían que hacernos que es que cada uno estábamos tan angustiados con nuestra propia angustia y tan sobrepasados que no teníamos capacidad para sostener la suya y entonces se la tragaron y entonces después de la pandemia han pasado las cosas que han pasado pero todo el mundo se pregunta de dónde han salido y todo el mundo cuando sucedió la internalización colectiva que vivimos en la pandemia a todo el mundo le pareció que los niños nos estaban dando una lección y que se estaban portando súper maduramente y que estaban integrándolo todo con una capacidad maravillosa entonces tenemos un problema porque la gente evalúa primero mira la externalización y segundo la evalúa como de peor pronóstico cuando el peor pronóstico es la internalización la autolesión es internalización la agresión a otras personas es externalización la autolesión es internalización y el extremo de la autolesión es el suicidio entonces el peor pronóstico siempre está en la internalización a mí los niños que me preocupan de verdad son los que no se mueven los niños que me preocupan de verdad son los que no hablan los niños y las niñas que me preocupan de verdad son los obedientes y los parentalizados y todos estos términos técnicos que les ponemos que son los que esconden su dolor los que han aprendido ocultarlo y como tienen que ocultarlo permanentemente eso acaba produciéndoles una sintomatología extrema que manejan de formas muy destructivas entonces tenemos varios problemas primero miramos a la externalización segundo evaluamos la externalización como de peor pronóstico cuando el peor pronóstico es la internalización y tercero hay que entender este círculo entre primero me voy a la externalización y luego voy a la internalización porque cuando me encuentro la internalización una de las cosas interesantes para hacer en psicoterapia es averiguar dónde estuvo la externalización porque antes de la internalización hubo una externalización ¿qué pasó? porque para ver externalización elemento interesante que yo he aprendido a lo largo de los años para ver externalización tiene que haber una figura de seguridad porque si no no hago la externalización porque la externalización en el fondo es una petición de ayuda lo que hago externalizando es pedir ayuda y si pido ayuda es porque creo que el que está delante me la va a dar entonces cuando yo necesito identificar personas en la vida de los niños a las que recurrir una de las cosas que me viene muy bien es averiguar con quién externalizaban y esto lo trabajo mucho con los equipos en los centros de protección porque les digo de verdad el educador y la educadora a las que les montan el pitote son los que yo quiero porque esos son los que son fuentes de seguridad para los niños porque son a los que recurren no les montan el pitote a cualquiera se lo montan a fulanito o a menganita esos son los que me interesan entonces una de las cosas cuando yo tengo que recuperar ese peque y trabajar con ese peque es buscar las personas con las que ese peque o esa peque externalizó porque son las que me van a servir para proporcionarle un entorno de seguridad y por cierto ya que hablamos de esto aunque luego creo que lo mencionaré hay una regla que yo utilizo como la del edificio hay una regla que yo utilizo en consulta que es el tres es la regla del tres yo no doy de alta a nadie en consulta hasta que no tiene tres personas y yo no puedo ser una de esas tres personas entonces hay dos tareas aquí uno para personas las personas con historias de trauma complejo llegar a tener tres relaciones íntimas en su vida es dificilísimo es a veces incluso diría yo tarea de titanes pero yo necesito tres personas tres personas a las que les cuentan que están en terapia a las que les hayan contado su historia de trauma en las que ellas se apoyen y yo no puedo ser una de esas personas porque yo como psicoterapeuta tengo que trabajar para irme y esto es una cosa que conviene decir en un contexto como este yo trabajo para irme no para quedarme entonces mi destino no es ser parte de la red yo no quiero que mis pacientes vengan a hablar conmigo porque es que contigo tú me entiendes mierda o sea yo trabajo para que busquen gente en su vida que les entienda no tienen que venir a consultar para encontrar un lugar de seguridad en el que hablar el lugar de seguridad lo tienen que tener fuera y tengo que conseguir que tengan tres personas y segunda tarea fundamental hay que tratar que dentro de esas tres personas no esté ni la pareja ni la madre pero esto ya es para nota ¿sí? la cantidad de personas que vienen y me dicen no porque es que yo con mi pareja hablo de todo y yo no me sirve no me sirve normalmente les dejo siempre les digo en plan de broma bueno os dejo colar a una de las dos si cuelas a tu madre no me cuelas a tu pareja y si me cuelas a tu pareja no me cuelas a tu madre necesito dos más te cuelo uno pero no dos porque el nivel de proyección y el nivel de sí que desarrollamos en esas figuras entonces hay que tener figuras horizontales hay que tener figuras iguales hay que tener gente a la que yo pueda recurrir y apoyarme indicadores corporales lo he dicho antes y lo repito hay un cuando uno aprende a ver esto ya no puede dejar de verlo entonces el problema cuando yo trabajo en formación es que cuando explico esto los meses siguientes la gente me dice joder Pepa es que desde que trabajé contigo es que fulanito es que me enganita es que el otro digo claro están delante de ti solo tienes que mirar entonces mirar ¿qué significa? la mirada vacía todos sabemos distinguir esa mirada vacía que cuando lo ves en un niño o una niña se te ponen los pelos como escarpias esa mirada vacía inexpresiva la postura corporal el que caminan inclinados hacia adelante como si tuvieran un peso encima que de hecho lo tienen el tema del sueño el sueño con las orejas las ojeras constantes las ojeras constantes es una somatización que hay que atender el movimiento la forma en la que se mueven desde cómo se mueven que tiene que ser una cuando el abuso empezó muy tempranamente no tiene ni coordinación corporal ni coordinación motora entonces se ve hasta en la manera en la que se mueven pero tiene que llamarme la atención tanto el excesivo movimiento como acordaos internalización o externalización la ecopresis yo esto no me cansaré de repetirlo la eneuresis es ansiedad la ecopresis es trauma hace falta un nivel de desconexión corporal para hacerte caca encima y llevar la caca encima durante todo el día que sólo se da con una historia de trauma complejo para hacerte caca encima y llevarla encima tienes que estar desconectado corporalmente y esa desconexión corporal sólo sucede con trauma complejo entonces la eneuresis es ansiedad puede ser por muchos motivos la ecopresis no entendémonos fuera de la etapa de control de esfínteres creo que esto no tengo que explicarlo pero por si acaso sí pero la ecopresis yo me dedico sistemáticamente estoy muy cansada de trabajar con críos de 10 años de 12 años de 14 años en el sistema de protección que se hacen caca encima todos los días y de educadores que sacan las bragas y los calzoncillos así llenos de caca de los de los armarios y de los cajones donde los chavalos los esconden porque se hacen caca encima y no es una cuestión metafórica real y yo tengo que acostumbrarme a saber que aunque ese chico me lo cuente o no me lo cuente si ese indicador está es porque ha habido una historia de trauma complejo las somatizaciones especialmente sistema digestivo sistema dermatológico por eso los médicos deberían tener formación específica en esto y el sistema reproductor hay una relación muy interesante en el abuso con los trastornos de alimentación ¿por qué? por una cuestión muy básica y es que el sistema digestivo y el reproductor están juntos entonces ¿por qué produce asco el abuso? porque remueve la tripa es literal y entonces los niños con diarreas crónicas los niños con estrenimientos crónicos los niños con trastornos del sistema digestivo es algo que hay que atender sistemáticamente y entender que ahí tenemos algo detrás que tiene que ver con trauma complejo y en el abuso sexual esas relaciones por la proximidad y cuando uno es agredido sexualmente la tripa se le revuelve y genera una sensación de asco por eso el asco es una emoción paradigmática del abuso que no vais a encontrar en otras formas de maltrato porque te tienen que revolver la tripa literalmente para producirte esa sensación de asco la coordinación oculomotora los niños que se caen estos niños y niñas que se caen sistemáticamente que de repente aparecen en casa y se han hecho una herida y no saben explicar por qué ¿por qué? porque hay una combinación matadora que es la combinación entre un umbral alto del dolor con una falta de regulación de la temperatura corporal que son dos indicadores fundamentales corporales y esto se ve yo siempre lo explico con los montañeros y montañeras un montañero y una montañera cuando tiene un accidente en la montaña lo que hace es bajar la temperatura corporal y subir el umbral del dolor para tener oportunidades de sobrevivir hasta que le rescaten y por eso se les caen los dedos de los pies por congelación y no se enteran porque han subido el umbral del dolor y bajado la temperatura corporal esos son dos indicadores corporales que solo se activan con historias de trauma trauma físico o trauma emocional entonces si tenemos niños y niñas con un umbral del dolor muy alto que se caen y se hacen heridas y no saben explicaros por qué y con los típicos niños y niñas que van en camiseta de manga corta en pleno invierno que te pasas el día diciéndole ponte una chaqueta ponte una chaqueta ponte una chaqueta en la combinación de esas dos cosas es característica de los niños con historias de trauma complejo entonces cuando uno ve esto cuando aprende a mirar esto a partir del próximo día empieza a ver a los niños así delante ¿por qué? porque todo esto no se puede fingir yo no puedo fingir la copresis no puedo fingir el umbral alto de dolor no puedo fingir la mirada vacía son indicadores que se dan sin poder ser manipulados entonces uno tiene que aprender a mirar esto a introducirlo en los informes de evaluación a introducirlo en los diagnósticos a introducirlo de forma sistemática en el trabajo que hacemos y luego están los que la gente más conoce a nivel cognitivo y de lenguaje ahí he señalado dos que me parecen muy interesantes hay un indicador muy curioso que es el indicador del problema para estructurar las frases no es solo la verborrea o el mutismo que serían externalización o internalización hay una cuestión muy interesante que es que cambian la estructura gramatical de las frases hablan a lo indio los niños que llevan mucho tiempo siendo maltratados y abusados tienen problemas para estructurar gramaticalmente las construcciones gramaticales y ese es un indicador que cuando yo me encuentro automáticamente me sitúa porque no suelo no pasa por causas emocionales de otra manera y luego el pensamiento la hipervigilancia todo esto lo hemos hablado en el área emocional tenéis el bajo tono emocional tenéis la falta de regulación del contacto físico el problema la externalización sería los niños que se lanzan a tener contacto físico con gente a la que no conocen y la internalización serían los que no permite que les toques son los dos extremos de falta de regulación del contacto físico y la rabia y el miedo en el área social las relaciones destructivas la sensación de caos o parálisis esto me lo paso más porque son indicadores mucho más conocidos y en la sexualidad fijaos que yo he estado todo el rato y no llego a la sexualidad hasta ahora porque insisto el abuso sexual no es una cuestión de sexo es una cuestión de abuso de poder entonces lo que causa la sintomatología no la causa la sexualidad la causa el terror y la causa la hiperactivación y la causa el agotamiento de mantenerse hiperactivación y la necesidad de supervivencia eso es lo que causa la sintomatología pero además se puede manifestar en el área de la sexualidad ¿cómo? tenéis por un lado la sintomatología disociativa que es la cosificación y la instrumentalización sexual que no siempre os la vais a encontrar pero cuando os la encontréis es sintomatología disociativa ni de agotamiento ni de reexperimentación postraumática no tiene absolutamente nada que ver ni con la orientación sexual ni con la identidad sexual ni tanto el modo en el que se lleva a cabo el abuso ni como consecuencia a medio y largo plazo como dice alguna gente no tiene nada que ver ni está relacionado en absoluto las conductas de abuso sexual hacia otros niños y niñas que son sintomatología de reexperimentación traumática y como tal hay que evaluarla porque aquí tenemos un tema con este tema y lo he puesto entre comillas que es el indicador tal y como se formula en la mayor parte de los manuales técnicos las conductas sexuales inapropiadas para su edad claro aquí entramos en yo estoy recibo más o menos y no estoy exagerando una media de dos llamadas al mes de escuelas infantiles por niños que se masturban y niñas que se masturban en clase y entonces me llaman diciendo que es que debe tener una historia de abuso sexual entonces es muy interesante porque cuando trabajas el abuso y te das cuenta que es una cuestión de poder no de sexo entonces os voy a contar el caso de la semana pasada que tuve que sí era un indicador de abuso y fue una niña de cinco años que cogió a un niño de tres y lo metió en el baño y le bajó los pantalones y le tocó ¿por qué es un abuso? ¿por qué le tocó? no es un abuso porque le llevó al baño lo hizo a escondidas con la puerta cerrada le impidió salir luego hay ¿os acordáis? conciencia en la medida de una niña de cinco años pero hay conciencia hay planificación hay una búsqueda masturbarse en público es una conducta absolutamente sana y maravillosa lo único que hay que reconducirla a un contexto de intimidad y hay que decirle al niño o a la niña cariño esto se hace a solas y en intimidad pero que un niño o una niña en una escuela infantil se masturbe no es un indicador de abuso ahora la masturbación compulsiva o la imitación de relaciones coitales en el juego empiezan a ser indicadores de abuso ¿por qué? porque suponen conocimientos que no corresponden o suponen una conducta compulsiva que es la compulsión la que tiene que ver con la hiperactivación entonces volvemos al terror y a la hiperactivación no al sexo entonces uno tiene que situar entender bien el abuso sexual infantil como forma de maltrato para poder diferenciar los indicadores en el área de la sexualidad porque si no tenemos tanto indicadores en el área de la sexualidad que pasan desapercibidos como indicadores de una sexualidad sana que son penalizados y señalizados como indicadores de abuso entonces claves para la intervención mi último bloque y con esto acabo porque no sé cómo vamos de tiempo es que no me canso de escucharla me imagino que a vosotros pasa igual ¿verdad? vale entonces ¿qué necesitamos para poder intervenir con personas con historias de abuso sexual infantil y especialmente en este caso con niños niñas y adolescentes con historias de abuso sexual infantil primero el entorno seguro y protector esto es lo más difícil yo en el libro de aprendiendo a habitarnos en uno de los últimos que he publicado hay una cosa que digo desde el minuto cero que es hago una pregunta que digo ¿quién sana? o sea el libro empieza con una pregunta que dice ¿quién sana? y la respuesta es yo no es decir nosotros como psicoterapeutas no sanamos a la gente las personas se sanan a sí mismas pero se sanan si nosotros les proporcionamos un entorno seguro y un vínculo psicoterapéutico que les dé la seguridad para poder sanar y eso es lo más difícil esto que acabo de escribir en dos minutos a veces te puede costar meses de trabajo y un par de masters entonces que yo esté diciendo que yo no sano no significa que nuestro trabajo no sea complejo y dificilísimo ¿por qué? porque cuando yo tengo ese pensamiento paranoide esa hiperactivación ese mantenerme suficientemente cerca pero suficientemente lejos ese tal hay un montón de cosas que van a poner en riesgo mi vínculo psicoterapéutico desde el minuto cero ahí son cosas que yo voy a tener que trabajar de una manera específica y voy a poner un ejemplo con el que también me gano a veces muchos amigos y enemigos que es yo en consulta abrazo a las personas les abrazo cuando llegan y les abrazo cuando se van y yo el primer día les explico y les digo mira a partir del próximo día yo te voy a abrazar salvo que ahora me digas que no ¿sí? a partir del próximo día yo te voy a abrazar y te voy a abrazar como un elemento técnico de mi trabajo ¿por qué? porque hacer terapia es una experiencia muy dolorosa muy difícil y en la cual uno necesita contención emocional y la contención emocional se da entre otras cosas con el contacto físico entonces yo te voy a abrazar cuando llegues y te voy a abrazar cuando te vayas salvo que me digas ahora que no normalmente hay gente que hace así ¿sí? y poco a poco van aflojando y aflojando pero yo he introducido el abrazo como un elemento psicoterapéutico y lo defiendo ante quien haya que defenderlo pero esto implica es una de las formas de trabajar de construir el vínculo psicoterapéutico y de trabajar en el entorno seguro y protector porque es lo más difícil cuando hablamos después del MDR las técnicas sensoriomotrices y un montón de cosas lo más difícil de todo eso es todo lo que hay que hacer hasta que llegas a poder hacer eso porque hacer eso es sencillo y fácil y es negligencia seguir trabajando con personas con historias de trauma sin utilizar las dos cosas que acabo de mencionar es negligencia profesional pero para llegar ahí hace falta todo un trabajo que tiene que ver con generar el entorno seguro y el vínculo psicoterapéutico y acordaos desde el principio yo voy a trabajar por mi tres por mi tres ¿por qué? porque las personas necesitan una red protectora en la que hay que desmontar esa hiperactivación y necesitan al menos conseguir su tres y su tres insisto yo no puedo ser uno de esos tres y uno de los riesgos más claros como psicoterapeutas cuando trabajamos con personas con historias de abusos sexuales es colocarnos como salvadores ese es porque nos sale automático porque el dolor que te cuentan es de tal envergadura y el daño es de tal envergadura y tan temprano que a uno le sale de natura colocarse como salvador o como salvadora y esta es una de las revisiones que uno tiene que estar sistemáticamente haciendo en supervisión para no perder el norte porque lo fácil que es colocarnos en eso fruto desde nuestra impotencia igual que volviendo al sistema de protección la cantidad de educadores y educadoras que tengo de centros que se acaban llevando niños a casa que se acaban convirtiendo en familias acogedoras y llevándose niños a casa porque no los sostienen porque no pueden porque no los soportan porque es demasiado dolor demasiado continuado a lo largo de cada día segunda clave del proceso psicoterapéutico la mirada consciente la mirada consciente a todo lo que hemos ido hablando hasta ahora a la sintomatología internalizadora y darle el peso que tiene a honrar el dolor y dar el valor que tiene el dolor y darle nuestra reacción emocional nuestro peso emocional dar valor a lo vivido legitimar la rabia como elemento protector las técnicas de trabajo corporal para trabajar la memoria corporal que deja el trauma sin la cual no va a funcionar el proceso psicoterapéutico si no limpiamos la memoria corporal no va a funcionar por eso decía antes que trabajar sin técnicas de trabajo corporal a día de hoy es negligencia con todo lo que sabemos sobre psicología del trauma y un elemento fundamental en esta mirada consciente cuando se trabaja con personas con historias de trauma complejo hay que tener cuidado con esa maravillosa técnica llamada confrontación la confrontación con personas con historias de trauma en determinados momentos supone dejar de estar un paso por detrás y colocarse tres pasos por delante y entonces provocamos conciencia que no están preparados para sostener y podemos revictimizar a las personas con las que trabajamos entonces en general la confrontación hay que manejarla con mucho cuidado pero cuando uno trabaja con personas con historias de trauma la confrontación es difícil peligrosa y hay que bueno manejarla con mucho cuidado y con mucha consciencia por eso he hablado de la mirada consciente no digo que no haya que confrontar digo que estos terapeutas con los que yo tengo mucha gente que me llega a consulta derivada de terapeutas confrontativos y cuando la gente me dice es que tú eres tienen variaciones es que tú eres tierna es que tú eres amorosa es que tú me tratas bien y yo pienso ¿de dónde viene esta gente? pues vienen de terapeutas y psicoterapeutas confrontativos que han decidido que tienen la verdad comprada en el mercado de la esquina y que tienen que hacer que esa persona vea la verdad y esa persona sabe la verdad desde el principio lo que pasa es que no puede sostenerla y yo tengo que ser extremadamente delicada y ajustarme de una manera muy muy difícil y muy sutil a su proceso que las personas con historias de trauma complejo sus procesos son lentos extraordinariamente lentos entonces eso a veces como psicoterapeuta resulta exasperante sobre todo cuando tengo un tiempo fijo para intervenir cuando tengo 12 sesiones o 20 porque son las que paga el programa cuando tengo los 18 años a la vuelta de la esquina y van a salir del recurso y no voy a poder trabajar más y entonces quiero acelerar el proceso y así sucesivamente hay muchos motivos por los cuales yo puedo querer acelerar ese proceso pero si acelero ese proceso rompo a la persona porque le obligo a afrontar algo que no está preparado o preparada para afrontar porque si lo estuviera ya lo hubiera hecho entonces la mirada consciente tiene que ver con cuidado hay que estar todo el rato evaluando lo que la gente hace no lo que la gente dice y en ese lo que la gente hace hay que evaluar cómo están situándose y cómo están colocando su experiencia traumática lo he dicho el trauma debajo de las adicciones el trauma debajo la parálisis el control las obsesiones los trastornos obsesivo-compulsivos también como sintomatología propia muchas veces de personas con historias de trauma complejo que te aparece la anestesia emocional esa planicia emocional esa esa incapacidad de sentir el otro día tengo una persona en consulta ahora mismo que nos ha costado cuatro meses conseguir que sienta frío entonces no estamos hablando de sentir emociones estamos hablando que a veces la desconexión corporal llega a tal nivel que me hago caca encima y que no siento ni frío ni calor entonces cuando la primera vez el otro día vino a consulta llorando porque había tenido frío viniendo por la calle hacia la consulta pues fue una de esas ocasiones en las que a mí se me escapó una lágrima y le dio un abrazo entonces hay un punto de cuidado porque la anestesia es una anestesia no solo emocional es una anestesia en muchos casos corporal que tiene que ver con esto cuando nos han destruido por dentro entonces el vínculo psicoterapéutico tanto el vínculo con nosotros como con la red protectora hay que permitir el duelo y el duelo incluye la rabia yo no me cansaré de decir esto pero es verdad hay que trabajar el posicionamiento que la persona sobre todo en los niños hay que trabajar si los niños se sienten parte del abuso si sienten que han sido forzados si sienten que les ha gustado si sienten que lo han buscado si sienten que se enamoraron si sienten que sí todo esto son distintas posibilidades de narrativas internas que ellos se hacen sobre cuál ha sido su papel en el abuso y esto es una cosa que hay que ir evaluando poco a poco e ir desmontando poco a poco pero hay que trabajarlo de una manera específica toda la parte traumática de la memoria corporal pasar la memoria implícita a memoria explícita hay que trabajar la memoria corporal poco a poco y luego hay que construir una cosa que se dice muy fácil pero que es al final clave que es una narrativa resiliente y voy a acabar con esto que es para mí una narrativa resiliente porque la resiliencia es un concepto que todo el mundo trabaja ahora como si fuera cualquier cosa y es realmente complejo entonces para mí una narrativa resiliente es una narrativa compasiva compasiva hacia ellos mismos y hacia sus figuras vinculares ojo aunque sus figuras vinculares sean las personas agresoras y esto es un tema pero es clave ¿por qué? porque proteger la narrativa compasiva sobre la figura vinculares es proteger a la persona en este caso al niño el niño o la niña necesita sus figuras vinculares y cuando sea mayor y pueda separarse de ellos o de ellas será otra cosa pero si yo trabajo con los niños los niños necesitan sus figuras vinculares y yo no voy a ser quien destruya eso porque si voy contra esa figura vincular estoy yendo contra el niño y puedo perder al niño o la niña en ese proceso entonces tiene que ser una narrativa compasiva compasiva de todo esto tiene que ver con la culpa con entender las cosas bueno segundo una narrativa que preserve el vínculo pero desidealizadora es decir se puede querer a alguien y al mismo tiempo darte cuenta que te ha hecho daño y es perfectamente factible trabajar el trauma y el daño preservando el vínculo si nos colocamos bien entonces la clave es tú puedes querer a alguien que te haya hecho daño sí ahora ¿te vas a quedar al lado de esa persona? no porque una cosa es de hecho esto con los niños que tienen un sistema de protección es clave los niños no están en el sistema de protección porque no les hayan querido están en el sistema de protección porque las dificultades de sus padres les han imposibilitado cuidarles porque sus problemas de salud mental sus problemas de adicción de lo que sea les han imposibilitado cuidarles pero no están ahí porque no les hayan querido y esto trabajarlo con los pequeños es esencial no estás aquí porque no te han querido estás aquí porque no te podían cuidar pues una persona puedes querer a una persona que te haya hecho daño, sí, pero no quedarte a su lado. Puedes tener que protegerte de alguien al que quieres, sí. Puedes tener que separarte de alguien a quien quieres, sí, porque esa persona te haga daño. Tienes que aprender a distinguir lo que es querer a alguien de lo que es que esa persona te haga daño o te cuide. El amor, el buen amor, es el amor que une el amor con el cuidado. Es el cuidado el que define una relación afectiva positiva, no el amor. Y por ahí es por donde se trabajan muchas cosas. Hay que distinguir el amor y el cuidado y entender que lo que falla en el maltrato es el cuidado, no el amor. Y yo no necesito cuestionar el amor, ya lo hará la persona cuando pueda y cuando sea capaz de hacerlo. Pero yo lo que voy a cuestionar es el cuidado y lo que voy a decirle es tú le querías, pero esto te hacía sentir terror. Tú le querías, pero te dejaba sin dormir. Tú le querías, pero entonces no pasa nada porque le quieras. Pero lo importante es que honres todo esto, que hagas consciente todo esto, que lo deshagamos para que puedas seguir adelante. Y si quieres mantener el vínculo, adelante. Yo no lo voy a cuestionar. Es una narrativa desculpabilizadora, esto lo he explicado. El trabajo de la culpa, cambiar el concepto de la culpa. Es una narrativa de ganancia, que está en expresiones de Baunya Aznárez, que es una persona a la que yo, una profesora a la que yo admiro profundamente y habla de las narrativas, tienen que ser narrativas de ganancia. Para que sean resilientes tiene que haber un aprendizaje en todo eso que se ha vivido. Y en ese sentido, cuidado, y con esto voy a acabar, cuidado con el perdón dentro de la narrativa. Cuidado con es que tienes que perdonar o no tienes que perdonar o es que tienes que odiar, porque tenemos los dos tal, tienes que perdonar y tienes que odiar. No, ni tienes que odiar ni tienes que perdonar. El perdón, yo siempre lo trabajo con la gente y le digo, vamos a ver, el perdón tiene como dos niveles. Hay un primer nivel que tiene que ver con desactivar eso. Es decir, que la persona o el acontecimiento te deje de afectar emocionalmente, que dejes de sentir rabia, que dejes de sentir odio, que se desactive emocionalmente la experiencia. Ese es un objetivo mío de trabajo. Yo trabajo para que el trauma se desactive emocionalmente, para que las personas puedan llegar a un momento que puedan hablar de la experiencia traumática sin que les desborde emocionalmente. Entonces, la primera fase del perdón que es desactivar, pero hay una segunda fase del perdón que es reconstruir el vínculo. Es volverte a fiar de esa persona, es volver a confiar en esa persona. Eso es una opción, nunca es una obligación. Y yo no puedo establecerla como objetivo psicoterapéutico ni siquiera para un niño respecto a su madre o a su padre, porque eso es condenar a una persona a engancharse a una relación destructiva. Entonces, una cosa es que yo trabajé para que la experiencia se desactive y otra cosa muy distinta es que en esa narrativa yo trabajé para conducir a esa persona a reconstruir el vínculo con la persona abusadora o con la persona maltratante, sea quien sea esa persona abusadora o esa persona maltratante. Eso es una opción. El reconstruir el vínculo es una opción y es una opción que solo se puede tomar. Hay dos condiciones para tomar esa opción que yo las trabajo siempre en consulta. La primera es el reconocimiento del daño. Nunca se puede ir a la reconstrucción del vínculo si no ha habido un reconocimiento del daño y una asunción de la responsabilidad sobre ese daño, que implica una consciencia de ese daño que en la mayoría de los casos no se da. Y segundo, si la persona se siente suficientemente fuerte como para hacerlo, como para arriesgarse. Entonces, yo no le voy a decir a la persona, hazlo, ni debes hacerlo, ni es que te va a sentar bien hacerlo, ni es que esto es parte del proceso, ni nada por el estilo que se dice de forma demasiado alegre en los casos de maltrato y de abuso. Entonces, es cuidado con el perdón dentro de esta narrativa resiliente. Que yo pueda desactivar algo no significa que pueda, que decida, yo puedo perdonar a mi madre o a mi padre y no volver a tener relación con ellos jamás. Y eso es una narrativa resiliente. ¿Por qué? Porque decida, porque decido que desde la mirada consciente a su problemática entiendo que si me acerco a ellos me van a volver a hacer daño. Y entonces decido mantenerme alejada de ellos, pero al mismo tiempo entiendo que todo el daño que me han producido me lo han producido desde su problemática y desde su dificultad. No porque no me hayan querido, ni porque hayan querido hacerme daño, sino desde su problemática y su dificultad. Entonces yo decido alejarme de esas personas y hablo de la madre y el padre porque son los más difíciles en esto. Pero puede ser la pareja, puede ser cualquier otra persona. Yo decido alejarme de esa persona, pero puedo perfectamente desactivar emocionalmente y que ese daño no me acabe pasando factura o no me siga pasando factura a lo largo de la vida. Hay una imagen, bueno aquí os he dejado tres referencias que creo que merecen la pena para ampliar todo esto que os estoy contando. Las dos primeras están colgadas, libres, porque en espirales en la consultoría donde yo trabajo tenemos la mala costumbre de publicar todo lo que podemos libre en la red para que la gente pueda descargárselo y utilizarlo. Y el último es un libro publicado que elaboré con las psicólogas que trabajan en la unidad especializada en abuso sexual infantil que hay en Baleares que les pedí, yo coordiné con ellas el libro, pero les pedí que pusieran, que tenían que describir cómo hacían el trabajo. Porque la gente está muy poco acostumbrada a escribir sobre lo que hace dentro del despacho. Entonces yo estoy muy empeñada últimamente en tratar de que la gente sistematice lo que hace porque es la única manera de poderlo replicar. Entonces ellas sistematizaron el trabajo que hacen con un niño desde que entran a consulta hasta que le dan de alta en este libro. Entonces me parece que merece la pena conocerlo. Y hay una imagen con la que quiero acabar. Yo suelo explicarles a las personas que la memoria es como una especie de mueble de cajoncitos. ¿Sabéis estos muebles de cajoncitos? Yo digo, cuando uno aprende a sumar y a restar no está sumando y restando todo el día. Uno aprende a sumar y a restar y abre el cajón cuando va a hacer la compra o cuando hace la declaración de hacienda o cuando devuelve las vueltas en una compra. Pero el resto del tiempo el cajón de las sumas y las restas está cerrado porque si uno está sumando y restando todo el día se vuelve loco. La memoria a largo plazo es un mueblecito de cajones. Tú aprendes algo, lo metes en el cajón y cierras el cajón. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces hay experiencias que están tan cargadas emocionalmente que no caben en el cajón y se quedan activadas en la memoria a corto plazo durante toda la vida. Entonces, ¿cuál es el trabajo? El trabajo es desactivar emocionalmente esa experiencia construir una narrativa resiliente que permita meterla en el cajón. ¿El cajón desaparece? No. El cajón se abrirá igual que si yo tengo un accidente de coche el cajón se abre cada vez que paso por donde tuve el accidente cuando me vuelvo a montar en coche cuando vuelvo a ir con las personas con las que estaba cuando tuve... Hay un montón de disparadores que hacen que se vuelva a abrir el cajón. Pues con el abuso pasa lo mismo. Hay un montón de disparadores que harán que a lo largo de la vida se me pueda volver a abrir el cajón pero yo puedo abrirlo y volverlo a cerrar. Y habrá lugares que sean difíciles situaciones que sean difíciles personas que sean difíciles pero yo puedo abrirlo y volverlo a cerrar. ¿Por qué? Porque está integrado. La integración es el objetivo con el trauma no borrarlo, ni superarlo, ni olvidarlo. Es integrarlo. Integrarlo supone aceptar que en tu edificio tienes un cajón que no te gusta ni un pelo y que te duele horrores y que ojalá no hubieras tenido que vivir y que tener pero lo tienes y no se va a ir. Es un cajón que está dentro de tu memoria a largo plazo y debes aprender a vivir con ello. Y esto cuando trabajas con personas adultas es siempre... Pero cuando trabajas con niños muy pequeños muy pequeños hacerles entender esto es muy sutil y a veces a mí personalmente, por ejemplo es una de las cosas que me tengo que trabajar más en supervisión. Porque me duele. Porque me duele tener que decirle a un niño de seis años o a una niña de seis años explicarle que ese cajón no va a desaparecer y que habrá cosas que le asustarán toda la vida y que habrá cosas que le pondrán a triste toda la vida y que todo ese listado de cosas que hemos identificado y que hemos hecho va a estar ahí y que le pasará dentro de dos años y dentro de cinco y dentro de siete y dentro de veinte únicamente cada vez lo manejará mejor y al manejarlo mejor supondrá un menor problema y llegar a tener una vida absolutamente sana y plena pero desde la base de aceptar que va a haber una serie de cosas que no tendrían por qué estar porque esa es la otra parte de mi trabajo la otra parte de mi trabajo es la prevención y el trabajar para que todo esto no llegue a pasar pero de esa no me toca hablar hoy hoy me toca hablar de qué hacemos cuando ya ha pasado así que gracias creo que no me equivocaba cuando decía que era una maestra ¿verdad? ¿a que sí? nos ha dejado a todos con la boca abierta yo sigo aprendiendo de ella y es más hay muchas cosas que igual que tú has contado ahora lo del edificio lo de las casas lo de yo no lo puedo evitar ¿no? cuando luego yo voy a dar una charla a utilizar todas estas cosas ¿no? y esas frases que yo me he quedado hay pero siempre la nombro eso sí porque no se crean que es mío sino que es de ella creo que es un ejemplo y que bueno podríamos estar hablando con ella ahora es verdad es vuestro tiempo y el tiempo de las personas que están en videoconferencia de poder preguntar y podernos aprovechar yo es que me quedaría otras dos horas más he dicho que me tenía que ir a otra cosa y no me he ido no he sido capaz tenéis la palabra venga valiente la primera va yo es que soy estudiante ¿vale? yo todavía estoy en proceso yo este verano me leí un libro de don Javier Urra Portillo sobre abuso sexual no es para hacer publicidad ¿de acuerdo? simplemente comento el caso él habla del abuso sexual a las niñas y a los niños producido por un varón y sí que también habla de cuando es la madre la abusadora en respecto a este caso solo tuvo uno y dice que el carácter de ese niño abusado por la madre era totalmente violento de hecho terminó en un centro de menores debido a un apuñalamiento a un agente de la ley sin embargo cuando habla de los niños varones que han sido abusados por un varón como usted ha comentado es un carácter más retraído más tímido más de totalmente paralizado entonces la duda que a mí me surgió es ¿realmente se llega a desarrollar un carácter tan diferencial dependiendo del tipo de sexo del abusador y si en tal caso es necesaria una terapia diferencial? Antes de que conteste ella ella tiene una teoría que la dice siempre eso de Pepa eso que ha levantado muchas polémicas en muchas ocasiones ¿verdad? Cuando un niño o una niña están en una situación de maltrato ¿vale? por parte de sus progenitores no es la niña va a ser la víctima y el niño va a ser el agresor siempre va a depender de otras muchas cosas no nos podemos tener esa teoría ¿cierto o no? que eso es tuyo eso no es mío La respuesta sería un no que te diría a gritos me a veces en mi trabajo tengo que escuchar cosas que me ofenden y no te lo digo a ti te hablo de quien ha escrito esto me me ofende porque hablar desde un caso y generalizarlo me parece en fin la respuesta es no y la respuesta es no desde tantos criterios entonces no el sexo de la persona abusadora no es un dato de hecho lo he dicho la mayor parte de los casos de abuso suceden en grupo entonces el abusador o la abusadora busca varios niños todos los que puede es una conducta de hecho en muchos casos compulsiva entonces utiliza a unos niños para captar a otros y coge a los que más fácil les resulta y el abuso por parte de mujeres que es menos frecuente yo todos los casos que he tenido sí que es esa ambivalencia de la que hablaba y de la que describía cuando hablaba de las sensaciones corporales mezcladas la manera de acercarse al abuso es diferente en las mujeres que en los hombres porque la educación es diferente porque hay un elemento aquí de desigualdad evidente y de crianza y de manera de relacionarse diferente entonces la manera en la que las mujeres que abusan de niños se acercan a los niños y a las niñas es diferente entonces cuando digo diferente me refiero a que lo hacen mucho más de forma manipuladora mucho más de forma indirecta mucho más desde una relación muy poco violenta físicamente en la que conceden todos los casos que yo he tenido por ejemplo concedían a los chicos y a las chicas porque he tenido varios casos de abusos de chicas de niñas producidos por mujeres les concedían a ellos y a ellas un rol activo en la relación sexual con ellas que no es tan frecuente entre los hombres entonces sí que hay diferencias de cara a cómo llevo a cabo el abuso pero no hay primero no hay estudios sistemáticos sobre esto lo que yo estoy contando es la experiencia que yo tengo lo que sí hay estudios es sobre lo que decía la mayor parte de los casos de abuso son en grupo y esto es una cosa que yo digo muchas veces para romper este esquema de abuso como una cosa que pasa entre dos porque la persona que abusa no abusa solo de un niño abusa todos los que puede entonces uno no tiene esto no es una cuestión de pues esto todos los casos de abuso en el deporte que están saliendo o sea salen decenas centenas de niños los casos de abuso en los colegios salen decenas esto no es una cuestión de un niño o una niña y tampoco es una cuestión de no es una relación de dos esto es lo que quiero decir es una conducta de abuso de poder de la persona abusadora entonces sí que hay unas ciertas variables pero para mí no tiene nada que ver con el sexo y si tuviera que decir alguna variable que tuviera que ver con la diferencia de sexo en las personas abusadoras sería esta que te digo de el modo ahí que podría explicar el caso que le está describiendo de esa conducta violenta que bueno lo de que acaba en un centro de menores tampoco voy a entrar pero esa conducta violenta podría describirse y entenderse desde ahí cuando se ejerce se otorga un rol más activo en la relación sexual o puedes producir una serie de conductas de reexperimentación traumática que es el tema es entender los indicadores y cuando tienes un abuso sexual entre iguales tienes que entender que la persona que está abusando sea niño o sea niña lo que está haciendo lo que estás viendo es un indicador de reexperimentación traumática y tienes que entender que tienes dos víctimas delante de ti no tienes solo una víctima cuando el abuso es entre dos niños tienes dos víctimas y tienes que colocarte así y situarte así independientemente de que sean niños o niñas y el caso que yo he puesto de la semana pasada de la escuela infantil era una niña abusando a un niño y he tenido muchos casos de abusos entre dos niñas muchísimos porque hay una cosa interesante que en esto no hemos hablado pero en la sexualidad hay una cosa muy interesante que es la entrada en la sexualidad sana sana es con iguales y debe ser con iguales la entrada en la sexualidad dañina es con adultos pero la mayoría de la gente entra en la genitalidad no en la sexualidad sino en la genitalidad entra en la genitalidad con sus iguales sus iguales pueden ser sus primos sus iguales pueden ser sus hermanos sus iguales pueden ser sus amigos sus iguales pueden ser sus primeras parejas pero la entrada en la genitalidad sana es con los iguales entonces la posibilidad del abuso en la entrada en la genitalidad es muy alta muy alta pero no desde el abuso como se entiende el abuso de la persona adulta al niño sino desde esta experimentación que se puede en determinados momentos cargar de un componente de abuso de poder no planificado no diseñado entonces sí que hay una diferencia para mí no hay una diferencia entre el sexo de las personas abusadoras pero sí hay diferencias que hay que tener en cuenta y de las que no he hablado entre el abuso entre dos niños entre iguales del abuso de personas adultas a los niños y de las que no he hablado yo lo primero quiero darte las gracias para mí un regalo invertir en viernes aquí creo que me ha dado la pena y probablemente para pasar a este de clase un paciente pero no va a ser pero habría mil preguntas por la vida has hablado del perdón en un momento de dos fases del perdón y has hecho mucho hincapié en que no es obligatorio o que no debemos facilitar o alentar a que haya un proceso de perdón al paciente yo he tenido alguna situación que ha pasado que ha sido el paciente o la paciente en este caso la que ha tenido prisa por hacer el perdón no desde una digamos que una emoción auténtica o un deseo auténtico de perdón quizá por una prisa por desactivar esa primera fase de dolor o por restablecer un poco era con un hermano que abusó de ella entonces bueno no sé si si puedes comentar algo por esa prisa que puede tener también la paciente y que si tenemos que frenarle y tenemos que o sea por un lado acogerlo pero por otro lado también poder advertir de que quizá no está preparada para ella cuando yo decía antes lo de evaluar a las personas por lo que hacen por lo que dicen ¿no? ¿cuántas veces no dice no es que yo ya estoy bien? sí y tú dices espérate que empecemos y te cuento si estás bien o no estás bien pues esto es un poco igual es que yo estoy preparada es que esto ya está olvidado es que cada vez que alguien ¿sí? entonces cuando me hacen ese relato desconectado que es un relato disociado y desconectado yo lo que lo que sistemáticamente les devuelvo es piensa o sea no piensa sino ¿qué sentirás cuando vuelvas a tocarle? ¿qué sentirás cuando vuelvas a olerle? ¿sí? y les hago recuperar elementos sensoriales del abuso ¿sí? y les digo porque esto no es una cuestión de que hables con él es una cuestión de que pasará el primer día que comas con él y que veas como la y hablo de este ejemplo porque es un ejemplo que siempre sale en las historias de abuso la boca y la comida porque la cantidad de abuso oral que hay la cantidad de sexo oral la cantidad ¿sí? entonces la boca se convierte en un tema de hecho estas son las cosas mire esto se me ha olvidado decirlo una de las cosas sistemáticas que me encuentro en las personas es las dificultades con el dentista porque el dentista reúne dos condiciones fundamentales uno estás boca arriba y sujeto sujeto porque tienes la persona aquí que es exactamente la misma posición que tienen en el abuso entonces para muchas personas ir al dentista hay muchas personas que tienen pánico en el dentista como sintomatología retraumática de reexperimentación traumática y esto alivia mucho explicárselo a la gente y explicarles que tiene que ver con la posición en la que están y con tener a alguien aquí encima en la boca y con la boca entonces yo lo que suelo hacer es testarles con sensaciones corporales cuando cuando les pones el ejemplo corporal hacen así y entonces les dices ¿has visto el gesto que acabas de tener? entonces piensa que volver a hablar con él no significa solo piensa restablecer la relación significa recuperar la cotidianidad corporal con esa persona entonces tienes que estar segura o seguro de que recuperar todas esas sensaciones corporales no te va a desbordar entonces no les digo sí no les digo no lo que hago es tratar de que testen a nivel corporal su decisión porque no creo que deba decirles que no no creo que deba alentarlos por lo que he explicado sobre el perdón pero no creo que deba decirles que no porque es su proceso entonces en ese sentido lo que ellos deciden hacer yo he dicho el perdón es una opción si ellos deciden entrar en esa opción si lo hacen lo que trato es de que lo hagan de forma integrada no disociada y esa sí que es mi responsabilidad tratar de acompañar ese proceso pero yo no les voy a decir que no me sumo agradecimiento y también las personas que están traduciendo porque me está malificando también como está la ciudad de la labor me ha encantado y genera una visión muy diferente a lo que se estudia en los libros y en la carrera también ojalá mil preguntas pero una concreta respecto a lo de las tres figuras de seguridad yo suelo trabajar con adultos no con niños entonces aparece mucho la vergüenza a quien se lo cuento no quiero quiero guardar este secreto ¿cómo se explica o por qué son tres personas de seguridad ves como merece la pena la ronda de preguntas porque ahí es cuando salen las cosas que se me han olvidado y es uno de los indicadores de integración y voy a utilizar de nuevo a Begoña Begoña dice para tener una experiencia traumática integrada tienes que poder hablar de ello soñar con ello y pensar en ello pensar en ello hablar de ello y soñar con ello entonces una experiencia integrada es una experiencia de la que puedes hablar si no puedes hablar de ello es porque no está integrada entonces la vergüenza si tú tienes vergüenza para hablar de lo que te ha pasado es decir si tú quieres establecer una relación de pareja auténtica y tienes una historia de abuso sexual se lo tienes que contar porque si no hay un montón de cosas de ti que nunca va a entender entonces hay una yo me he encontrado con muchos casos de parejas que se han sentido engañadas y timadas y tienen razón cuando la persona después de siete años o de diez años de estar juntos de repente le cuentan esto y la persona tiene la sensación de con quién he estado pues con esa persona de estate suficientemente cerca pero suficientemente lejos te doy a conocer parte de mi intimidad pero no la totalidad y he necesitado siete años para estar segura de ti pero esto hay que explicárselo a la pareja porque si no la pareja se siente timada y engañada entonces para poder tener relaciones auténticas cuando tienes en tu edificio una experiencia traumática tienes que poder o sea aquellas personas con las que tienes intimidad real son personas que conocen tu edificio igual que vas a hablar de otro tipo de experiencias que tuviste o vas a hablar si tienes en tu edificio un trauma aquellas personas con las que quieras tener intimidad real en algún momento vas a tener que hablar de ello entonces no es es como una condición el poder el poder hablar de ello para tener integrada la experiencia y el y el cómo trabajarlo hay un punto que yo siempre siempre les digo hay un punto que tiene que ver con saltar en el vacío o sea siempre hay un primer paso una primera vez y yo siempre les digo la vida funciona así te pone al borde del precipicio y te dice salta y hay gente que se pasa toda la vida haciendo así para no saltar digo pero la vida funciona es así y si saltas te pone todo lo demás entonces yo una de las cosas que digo igual que explico lo del abrazo el primer día les digo yo te daré de alta cuando confías en la vida y la gente me mira con cara de más me acuerdo una paciente que tuve que se me levantó en el detalle y me dijo que tú me digas eso tú que te pasas el día viendo las cosas horribles o sea cómo me vas a hablar de confiar en la vida y le dije precisamente precisamente porque veo lo que veo y lo que veo es uno de los indicadores claros que yo sé y que tengo para saber que está integrado es que vuelves a abrirte porque si no te abres nunca tendrás relaciones auténticas si no te abres nunca vivirás plenamente y si sigues viviendo desde la supervivencia y desde la hiperactivación es que no está integrado entonces yo sé sabré que te puedo dar de alta cuando vuelvas a confiar qué significa confiar que hables por primera vez siempre hay una primera vez que vayas por primera vez a un sitio igual que cuando tienes un accidente de coche hay una primera vez que es volver a montarte en coche una primera vez que es volver a conducir una primera vez que es volver a pasar por el sitio donde tuviste la cosa hay una primera vez y esa primera vez es como un salto en el vacío entonces el acompañamiento más difícil es el acompañamiento en esa primera vez porque luego una vez hay que procurar que elijan bien para que no salga mal porque también hay algún caso que sale mal vamos por orden estaba Miguel Pilar de momento nos quedan cinco minutos Miguel bueno yo te quiero dar las gracias y te quiero dar la enhorabuena porque me ha encantado yo soy de otro sector todos los viernes me lía a Nuria para que venga aquí y la verdad es que me está encantando pero sobre todo me ha colocado el trabajo que yo tengo yo soy enfermero trabajo en un centro municipal de salud en Vallecas el caso es que atendemos tenemos una consulta de concepción de emergencia en que se da la pilar después antes de embarazo se diagnostican se asesoran para los IBEs y en la población que tenemos nosotros tenemos muchas mujeres de 12-13 años que vienen y eso lleva como consecuencia el comunicarlo a fiscalía de menores yo me paso la vida entre el grupo de protección de menores fiscalía y luego todo esto siempre acaban llamándome para la SETMF para la mesa de servicios sociales no sé si los conocéis todos bien entonces es que en Vallecas yo ahora he entendido un poco todo pues claro cuando voy son unos casos que dicen y cómo no le quita la custodia por favor si llevamos usando desde los cuatro años entonces es como que los que venimos de otros sectores de fuera como que no entendemos nada como diciendo pero quítaselo de en medio ahora mismo no tiene ningún sentido entonces ha sido muy clarificador el hecho de poder entender porque claro cada vez que va algún profesional a la mesa viene aterrado de la historia que tiene detrás esa persona en ese sentido y la verdad que me ha sido muy facilitador gracias no, gracias a ti Pilar Pepa me aburna y muchas gracias por tu presentación me he ido muy motivada porque he tenido la suerte de otros compártires en el concurso de hace años pues escucharte y vamos he dicho voy a ver lo que te pago otro tiempo y así ha sido y así ha sido que quería hacer la siguiente bueno a lo mejor es como muy muy general pero verás ahora con la implantación de la figura de facilitador facilitador facilitadora procesal en el ámbito de justicia para los casos de vamos en este caso puede ser pues para víctimas de abuso sexual aunque la figura del facilitador facilitadora procesal no es hacer terapias sino es un paso previo previo para evaluación de capacidades cognitivas etcétera pero bueno quería preguntarte desde tu experiencia que nos podrías nos recordar más un poquito de luz sobre el tema del abuso de abuso sexual y discapacidad intelectual y un poco pues también para la figura del facilitador facilitadora procesal claro con la persona que vamos a tener delante pues aunque no vamos a hacer terapia pero hay que establecer un vínculo o sea no sé un poco es muy general la pregunta pero como estoy con ese curso pues también me ha removido vale dos cosas uno un facilitador procesal no tiene que establecer un vínculo el objetivo del facilitador procesal es garantizar el entorno seguro sí y esta diferencia de foco es fundamental porque hay un montón de roles dentro del sistema cuyo objetivo es garantizar el entorno no generar vínculo y el problema es que no garantizamos el entorno entonces dentro o sea hace dos semanas estuve en un juzgado en el cual las secretarias del juzgado un juzgado de un pueblo pequeño han llevado juguetes de sus casas de sus hijos y meten a los niños debajo de las mesas para que no se encuentran con los acusados y acusadas en el pasillo entonces los tienen metidos debajo de la mesa de la secretaria judicial jugando con los juguetes de sus hijos hasta que les llaman entonces estamos en ese nivel todavía entonces el objetivo de un facilitador procesal es garantizar el entorno y eso conlleva un montón de trabajo un montón de cosas y un montón de variables que la gente no mira porque yo es uno de los trabajos que más hago últimamente y de verdad que la gente no ve los elementos de contexto no ve los elementos de entorno que hay que tener en cuenta para posibilitar la seguridad emocional necesaria para que un niño pueda declarar y pueda participar en un proceso judicial en unas medianas condiciones y ya no estamos hablando de que por supuesto la ley les garantiza o les posibilita la posibilidad de una prueba preconstituida que eso no se cumple pero sin entrar en eso si ya le vamos a meter en el proceso judicial o sea la cuestión es dónde está cómo está en qué entorno está y a mí me parece que ese es el objeto no generar el vínculo porque entre otras cosas uno de los elementos del entorno seguro será llevar a alguien que sí tenga vínculo y garantizar que ese niño vaya acompañado de alguien que sí tenga vínculo de esos tres de fuera no de ti sino de esos tres de fuera y garantizar que ese niño esté acompañado durante todo el tiempo por esa persona con la que sí tiene vínculo y esa va a ser parte de tu trabajo como facilitador o facilitadora procesal eso uno y el tema de la discapacidad intelectual no te lo puedo contestar en breve pero solo por dar dos claves a mí me parece que no es primero que cuando uno entiende que el abuso sexual es una cuestión de abuso de poder entiende porque los pocos estudios que hay hablan de que un niño con discapacidad tiene siete veces más posibilidades de ser víctima de abuso que un niño sin discapacidad porque si yo busco una relación de poder voy a buscar a los más vulnerables y a los más vulnerables de los más vulnerables y entonces esta cosa que hemos llegado y que nos ha costado tanto de entender que la vulnerabilidad no viene en mi condición sino en que la sociedad no me garantiza las condiciones de igualdad y eso me coloca automáticamente en posición de vulnerabilidad nos vuelve al entorno y nos vuelve a que el entorno no garantiza las condiciones de la misma manera para un niño con discapacidad que para un niño sin discapacidad y voy a poner un ejemplo muy fácil ni discapacidad intelectual ni discapacidad física los programas de prevención genéricos de abuso sexual como se utilizan y se formulan con mensajes genéricos para todos los niños utilizan este mensaje de tu cuerpo es tuyo y no te lo tocan apaga y vámonos los niños con discapacidad con determinadas discapacidades físicas están acostumbrados a que les toquen todo el día de hecho deben permitir que les toquen todo el día porque son lavados limpiados a todos los niveles entonces ese mensaje ya no te sirve estamos utilizando mensajes de prevención genéricos para una población que necesita unos mensajes específicos y aprender a distinguir lo que es un contacto físico protector de lo que es un contacto físico dañino que ese es el verdadero mensaje o sea nos estamos equivocando cuando simplificamos los mensajes de prevención por eso digo que la parte de prevención es otra otra cuestión pero es por poner un ejemplo para entender que si yo entiendo que el abuso es un abuso está basado en la relación de poder evidentemente los llamados grupos vulnerables que lo son porque la sociedad genera la vulnerabilidad tienen una probabilidad muchísimo más alta de ser víctimas de abuso y como tales el elemento que yo decía al principio en la primera transparencia de no es lo mismo el daño que la consciencia del daño la clave en discapacidad intelectual es evaluar el daño porque no va a haber consciencia del daño porque en muchas ocasiones no van a tener ni capacidad para adquirir esa consciencia pero si van a tener los indicadores entonces yo vuelvo una y otra vez a los indicadores corporales los indicadores corporales los va a tener un niño con discapacidad intelectual igual que un niño sin discapacidad entonces lo que hay que evaluar es el daño porque el daño está la consciencia sobre el daño no pero el daño está entonces a lo que hay que ir es al peritaje de daño ¿vale? podría hablar mucho más pero muchas gracias porque a lo mejor ya ha sido un el libro el libro lo que la gente ha remarcado que es el el libro seguro sí a mí sí vale venga yo no puedo que la vez es la primera vez que he ido aquí a una conferencia y es la primera vez que llevo trabajando con infancia llevo muy poquito desde abril y me ha salido mucho para entender muchas cosas quería hablar un poquito del tema de esa experiencia integradora sé que esto daría para un máster entero pero ¿cómo lo empiezas a procesar en la psicoterapia con los niños con las niñas? ¿el qué? la experiencia integradora yo me he quedado con esa parte de somos adultos conseguimos esas tres personas de referencia va intentando aceptar esa parte de trauma en el niño estoy como completamente bloqueada no tengo formación en trauma pero me interesa esa parte vale hay tres elementos importantes que son que el niño pueda expresar las emociones sostener las emociones sin desbordarse todas las emociones que la experiencia de abuso sin entrar en el contenido traumático entonces hay una parte que tiene que ver esto en el libro poniendo el mal dolor está perfectamente estructurado entonces hay una parte por la que empiezas que es sostener que puedas sostener todas las emociones que está viviendo sin que le desborden independientemente de entrar en que esas emociones son producidas por el abuso ¿sí? dos salvar el vínculo esta narrativa de puedes preservar el vínculo y al mismo tiempo protegerte y enseñar esta diferencia es clave para trabajar con los niños porque están todavía en una posición en la que no pueden entonces ahí hay una diferencia clara respecto a cuando trabajas con adultos los adultos son autónomos y capaces de los niños no entonces ahí tienes que tener una figura protectora entonces hay una condición en su trauma porque si les desmontas la estructura de supervivencia sin una figura protectora los pierdes y los pierdes significa que los pierdes que generan somatizaciones que generan procesos y generan una sintomatología altísima entonces ese es un límite que hay con los niños que no hay con los adultos un adulto es capaz de protegerse a ese mismo un niño no entonces en este segundo bloque o tengo mi tres o no paso al tercero y este es un límite que no es negociable es un límite deontológico e implica dejar ir a niños con experiencias traumáticas sin integrar y dejarles fortalecidos porque emocionalmente los dejas fortalecidos dejarles conscientes de que pueden querer y no ser cuidados y si no tengo quien les cuide ahí acabo y ahí me paro y si tengo quien les cuide y tengo una figura protectora entro en el tercer nivel que es construir la narrativa a través del juego de la terapia del juego y de los cuentos vas construyendo la narrativa integradora y vas trabajando con MDR y con terapia sensorial motriz esa narrativa integradora que has construido a través del juego entonces entre el juego la terapia sensorial motriz y el MDR yo son los tres elementos que utilizo de forma sistemática vas construyendo esa narrativa y posibilitando que la vayan integrando pero esta parte la mayoría de los casos las sesiones se hacen con la persona protectora entonces no se hacen solo con el niño porque el niño necesita tener a alguien ahí entonces yo no las hago sola con el niño con lo cual nunca voy a entrar si no tengo esa figura protectora vamos a la última pregunta porque nos hemos pasado de de la hora completamente bueno voy a intentar ser rápida en la pregunta porque creo que también va a parecer pero a mí se me venía a la mente durante toda la conferencia el caso de una paciente que llegó a consulta con sospecha de haber sido víctima de abuso sexual infantil pero sin un recuerdo explícito de ello a día de hoy lleva años no hemos conseguido lograr ningún recuerdo y yo siento que con ella la parte que más me cuesta es validar sin que haya ese recuerdo entonces no sé cómo tú esto lo haces en consulta cuando pues los indicadores indican claramente que sí hay pero no hay un recuerdo de la experiencia vale dos cosas estoy tratando de contestar en breve a todas las preguntas que me estáis haciendo pero dos cosas clave lo voy a repetir en alto porque creo que no se te habrá oído pero cómo validar cuando no hay un recuerdo explícito cómo validar la vivencia del abuso para mí hay dos claves que son nucleares uno yo les digo a las personas desde que entran constantemente no necesitas recordar ¿sí? ¿cómo sé que has sido víctima de abuso? uno por tu conocimiento de tripas es decir por tu memoria corporal porque algo dentro de ti hay sí hay un conocimiento implícito pero sobre todo por todos estos indicadores que te voy devolviendo y que voy trabajando contigo que puedas hacer consciente y te explico que esto te pasa por esto y entonces hay muchas sesiones de ah pero entonces esto también ah pero entonces esto también sí esto también y esto otro también ¿y te acuerdas de esto? ¿te acuerdas de lo que hablamos el otro día? pues te pasa por esto y esto también y lo otro también y entonces van acumulando evidencia acumulativa evidencia acumulativa y hay un punto en el que dices ¿ves? o sea todo esto no te pasaría si no hubiera habido un abuso pero dos que no quiero olvidar en mi experiencia se trabajan mal los indicadores sensoriales es decir hay muchos recuerdos que no se llegan a tener recuerdos episodicos o recuerdos completos pero sí hay memoria sensorial sobre todo cuando el abuso fue muy temprano entonces hay colores hay sabores hay olores hay y en mi experiencia el MDR con estímulos sensoriales funciona muy bien y la gente no tiene costumbre de utilizarlo utilizan sí utilizan el MDR cuando hay un recuerdo completo y el MDR con estímulos sensoriales hay que saber hacerlo pero el MDR con estímulos sensoriales funciona muy bien entonces hay muchos recuerdos que no se llegan a tener completos pero sí se tienen olores sí se tienen sabores sí se tienen de los que puedes tirar y trabajando con MDR desde ahí se llega a recuperar mucha mucha memoria disociada pero ya te digo que para mí la clave es que el objetivo no es recordar el objetivo es sanar el daño y ese daño existe porque hubo abuso entonces esa esa secuencia es la en la que hay que situarse y la que libera a la persona y le permite en determinadas en la mayoría de los casos acabar recordando pero si no recuerda para mí es que no pasa nada no es no es la clave ni el objetivo con el que yo porque yo le digo no vas a recordar nada porque esto es fundamental no vas a recordar nada que no puedas sostener no vas a hablar de nada que no puedas sostener entonces tranquilidad si no recuerdas es porque tu cerebro vive mejor no recordando pasa nada mientras quitas la sintomatología bueno muchísimas gracias a todos y todas vosotras y las personas que están en videoconferencia muchísimas gracias Pepa porque es difícil tenerla aquí en Madrid nos cuesta nos cuesta pero de vez en cuando lo conseguimos y yo quería recordaros que la próxima actividad de Hablemos de Sexualidad es el día 27 el título es jornada de violencia sexual y de género que estamos haciendo la va a coordinar Alejandro y va a estar Teresa Guillén que es bueno María Teresa que es fiscal de sala de menores de la Fiscalía General va a estar Olga Barroso que también es un referente en violencia de género y creo que voy a estar yo también vale os invito a que estéis y que muchísimas gracias porque un viernes por la tarde no es fácil estar aquí gracias a todos vosotros y a vosotros aplausos